un acto benéfico o alguna cosa, pero mi reto, yo empecé iniciando al baloncesto. Y entonces, bueno, pues yo dije, después de ser futbolista voy a hacer los deportes que en mi trayectoria deportiva no podía hacer. Y entonces juego un equipo de baloncesto laboral, muy a gusto, con unos amigos míos, un equipo que estamos ahí en el periodo para ir al Campeonato de España, y bueno, y sigues todavía teniendo ese reto de compañerismo, de unión, de un reto de ganar, y entonces... De competición, de no ganar ni ganar. Y luego si hay otro deporte, por ejemplo, el tenis, el padel, juego mucho, y ahora pues me engancho un poco a la nieve por culpa de mi hija, de mi mujer y de mis amigos de matrimonio, que me tengo que ir a la nieve, pero tú me ves con unos esquisas y es muy patoso. O sea, estéticamente un desastre, ¿no? Pero bueno, haces cosas que no podías hacer nada, y ahora disfrutas un poco... Antes disfrutaba, porque siempre añoras, ¿no?, el fútbol, pero ahora disfrutas un poco de lo que no has podido hacer antes. Pero nosotros, Andoni, vamos a disfrutar, y nuestros espectadores de Teledeporte, recordando una final histórica para el Zaragoza. Desde 1966 no pudo conseguir la ansiada Copa de España, por fin llegaba el gran reto en el estadio de Vicente Calderón, que estaba abarrotado, 60.000 espectadores, con Sánchez Arminio y con un equipo que, si te parece, podemos recordar tanto del FC Barcelona como del Zaragoza. Tengo carne de gallina ya, ¿eh? Ya lo tienes, no lo recuerdas, ¿verdad? Lo recuerdas. Pues mira, por el FC Barcelona jugaron Urruti, Sánchez, Migueli, Julio Alberto, Víctor, Alexanco, Carrasco, Schuster, Pichi, Alonso, Esteban y Calderé. Terry Benevols, el inglés Terry Benevols era el entrenador del conjunto azulgrana. Por parte del Real Zaragoza, Cedrún, Casuco, Juan Carlos, Juliá, García Cortés, Guerri, Pardeza, Señor, Rubén Sosa, Herrera y Pineda. A las órdenes de Luis Costa, que debutaba en primera división, además, aquel año. Sí, el año anterior había sido el primer año mío. Estuvo Enzo Ferrari, un entrenador que hizo mucha mella buena, importante de los jugadores. Y a ese mismo año, pues, Enzo Ferrari se fue y esa temporada Luis Costa cogió el equipo y realmente hicimos una temporada impresionante. Habíamos, antes de este partido habíamos terminado la liga y habíamos quedado, creo, cuartos. Exacto. Y ya teníamos la UEFA asegurada. Y, bueno, realmente... Y además, bien de moral, porque os enfrentabais a un Barcelona plagado de estrellas. Sí. Y que vosotros, Albedo, os faltaba un poquito de experiencia en líderes de finalistas. Sí, ahí realmente hay... No sé si hay... Veo ahí que no sé si nadie jugó en una final. Yo sí estuve con el ITL, pero no jugué. Otro año que ganamos con gol de Indica al Barcelona, pero no jugué. Pero realmente, sí, el único creo que era García Cortés, que había jugado ya una final con el Ramadri, la Copa Europa, una Copa. Pinera creo que estuvo también suplente y eso, pero no teníamos esa experiencia como los otros jugadores del Barcelona. Pero sabíamos que estábamos en Europa, habíamos quedado cuartos. Eso era importante. Y también pensábamos que el Barcelona, sí, jugaba una final de Copa del Rey, pero yo creo que decíamos, estos están pensando en la final de Copa del Rey, pero están pensando la semana que viene... El día 7 de mayo. Famosos 7 de mayo que jugaban en Sevilla la Copa de Europa contra los rumanos. Entonces, bueno, pues íbamos tranquilos, pero bueno, tranquilos, entre comillas. Lo que supone estar tranquilos contra el Barcelona. Es decir, ganarte un título que siempre nos estábamos añorando. ¿Qué pensó Andoni Cedrún cuando se vio en un estadio Vicente Calderón abarrotado frente a un Barcelona con posibilidades de ser incluso campeón de Europa, como bien decías, una semana después contra el Este Agua de Bucarest? Y con ese gran reto de decir, bueno, después de 20 años podemos volver a ofrecer a la afición zaragocista una Copa del Rey. Hombre, habíamos pensado, estábamos pensando, bueno, había bastante tiempo ya desde la época de los magníficos que no había habido otra final de Copa del Rey y podía ser el inicio de otra época importante de Real Zaragoza. Teníamos la responsabilidad de la afición que estaba en Vicente Calderón e incluso toda la gente que estaría viendo desde todo Aragón. Entonces nosotros pensábamos, si ganamos la Copa del Rey podemos volver otra vez a hacer algo. Porque yo creo que todos los jugadores en su interior decían, hacer historia, hacer historia. Hacer historia, eso quiere decir, siempre es bonito. Porque yo creo que un jugador, y yo, Real Zaragoza, pues lo primero que cuando firmé el contrato, la primera vez que dije, yo quiero hacer mi historia. Y creo que todos los jugadores pensábamos eso, lo mismo. Es decir, que luego en la sexta de Copa del Día tengamos esa fila y digamos, mira, fulano, 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 han hecho historia. Y realmente todo el mundo estaba pendiente de eso. Pero cuando te pones 60.000, pues ya cuando empiezas a jugar no piensas en la final. Lo único es cuando te pones la fila recta ahí, oyendo el himno, cuando viene la magistrada, bueno, los reyes y eso, y dices, oye, esto es otro partido, esto no es lo mismo que nos liga. Pero luego ya no, ya más tarde ya fue distinto. Por cierto, Andoní Cedrún hizo un tremendo partido, lo van a ver ustedes, a la altura de todos los jugadores, especialmente Principito, el príncipe del gol, Rubén Sosa. No vamos a decir en qué minuto marcó el gol, para mantener el recuerdo, fue el autor del gol. Y Rubén Sosa, además, que lo celebró de una manera excepcional. Sí, porque Rubén había pasado malos momentos. Había venido, era muy joven, era un criot, tardó en acrimatarse un poco al fútbol. Bueno, pues tuvo críticas y eso, incluso estuvo en el banquillo. Pero el final de temporada de Rubén fue muy importante. Y realmente, bueno... Aportó mucho al final de temporada, sí, porque era un criot, si venía con sandalias, o sea, un chaval, era un niño, o sea, realmente te puedo decir que Rubén tuvo un padre adoptivo en la zona, que era Pedro Herrera. O sea, pero con Pedro Herrera era el padre. Entonces era un criot que estaba casado y venía de allí, de Uruguay, y claro, nunca había salido, ¿no? Y entonces, bueno, realmente, a final de temporada fue realmente importante. Los últimos partidos, y bueno, lo más ya fue el partido que hizo, y el gol que hizo, entonces, ya bueno, ya a partir de ahí ya subió. Su carrera ha sido una de las más buenas que ha dado un extranjero, tanto aquí como en Italia también ha sido. Yo creo que es un jugador uruguayos, incluso luego coincidí con él en el Agroñez también. Por cierto, hablando de esa raíz uruguaya, el presidente de Uruguay, Seussanguinetti, estaba allí y lo celebró también de una forma, se veía identificado un poco, ¿no? Con el Zaragoza por medio de Rubén Sosa. No, pero está claro, porque en el Barcelona no había ni un uruguayo, ¿no? No, lo que pasa es que sí, sí, estaba muy contento, porque Rubén, yo me acuerdo que antes del partido decía, joder, está mi presidente y para colmo tengo que dar mi mayor exponente para su país, ¿no? Y realmente, fíjate, coincidió todo. Metió el gol, jugó uno de los mejores partidos, y para colmo el presidente. Y el presidente se levantó, bueno, no sé lo que haría Núñez. Luego lo vamos a ver al final, como dato anecdótico, decir que el FC Barcelona, que estaba representado como capitán por Alex Sanko, pues en el intercambio de banderines, pues Alex Sanko se olvidó el banderín que tenía que darle a Juan Señor, y tuvieron que dárselo rápidamente porque Juan Señor en el momento de darle el banderín le dijo a Alex Sanko, Juan, no lo he traído, me lo he dejado en el banquillo. Compañeros de selección y, bueno, seguramente lo habrá dejado, no, no, ni me di cuenta. Fíjate, son anécdotas que tú habrás cogido y habrá muchas de esas que nosotros le hemos cogido. En el partido, en el partido estabais, y es lo que vamos a recordar, esos primeros 45 minutos de la final que se celebró el 29 de abril de 1986 en el Estadio Vicente Calderón, entre un Zaragoza que planteaba un clarísimo 3-5-2, una media del campo absolutamente inigualable en España en aquellos momentos, y el FC Barcelona de Terry Benevolts que planteaba un clásico 4-4-2 del más puro estilo inglés. Al final, lo veremos, venció el Real Zaragoza. Vamos con los primeros 45 minutos de este partido. Caruloso y cariñoso recibimiento a Su Majestad en los Reyes, insistimos acompañados por los presidentes del gobierno español, Felipe González, y el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Bien todo dispuesto para comenzar una nueva final de la Copa de Su Majestad el Rey. Bueno, nuestros dos invitados esta noche fueron protagonistas de la final de 1963, en la que el Barcelona se proclamó campeón. Caldúa fue el autor del tercer gol. Ambos jugadores han protagonizado las grandes gestas de sus dos equipos en competiciones nacionales y en competiciones europeas. La final de la Copa es, por supuesto, el torneo más prestigioso que existe en el fútbol español. El torneo comenzó a disputarse en 1902 con motivo de las fiestas de la coronación del rey Don Alfonso XIII. En aquella ocasión jugaron la final el Vizcaya de Bilbao, que era una fusión de jugadores del Athletic y del Bilbao, y jugó la final por el Barcelona, que en aquella ocasión estaba formado fundamentalmente, casi prácticamente por los fundadores del club, entre ellos Juan Gamper. Cuatro extranjeros había en la delantera en aquella ocasión. La Copa del Rey, que en aquella ocasión ganó en Vizcaya, es un torneo que ha ganado el Athletic de Bilbao en 23 ocasiones, el FC Barcelona en 20, el Real Madrid en 15, el Atlético Madrid en 6, el Valencia en 5, el Real Unión de Irún y el Sevilla en 3, el Español y el Zaragoza en 2, y el Vizcaya Arenas de Guecho, ciclista de San Sebastián, Racing de Irún y Real Betis Balompié en una ocasión. Vean ustedes el gran ambiente que se está viviendo en estos momentos en la grada. Taldúa, en estos momentos, ¿cuál es tu impresión del partido que vamos a ver de este Barcelona, clasificado para la final de la Copa de Europa, y de este Zaragoza que ha hecho tan buen final de temporada? Pues sí, creo que va a ser una final muy disputada, porque el Barcelona llega a esta final, yo creo que en gran forma, recuperando a parte de los jugadores que ha tenido lesionado en este final de temporada, con una gran moral por haber eliminado al Goteborg y haberse clasificado para esta final de la Copa de Europa, y por haber eliminado también al Atlético de Bilbao en un partido muy difícil en semifinales. Yo veo un partido final muy difícil para ambos equipos, porque el Zaragoza también llega en gran forma, y va a ser muy disputado, vamos a ver qué va a pasar. Reyja, ¿cuál es tu impresión en estos momentos previos al partido? Para mí va a ser un partido que tiene difícil pronóstico, yo creo que estamos a un 50% de posibilidad de los dos equipos. El Barcelona, que está en un momento de moral por llegar a la final de la Copa de Europa, y el Zaragoza, porque hacía 20 años que va a intentar volver a ganar otra vez el título de la Copa de Su Majestad, el Rey. Entiendo que va a ser un partido dificilísimo, y esperemos que lleguemos a un gran partido. Efectivamente, al margen de las dificultades, vamos a ver si es brillante, y ya el señor Sánchez Arminio está indicando a los compañeros gráficos que se retiren a las bandas para dar comienzo al encuentro. Ahí estamos viendo a los distintos jugadores de uno y otro equipo, Pichi Alonso, que ha vuelto al primer plano de actualidad en el Barcelona, Juan Señor, el capitán del Zaragoza, Esteban, hay un gran número de jugadores internacionales, hombres que a partir del día 11 viajarán con la selección nacional, de esa lista de 22 que Miguel Muñoz va a dar mañana. Luis Costa, el entrenador del Zaragoza, el hombre que sin un gran historial, se hizo cargo después de haber estado en el Deportivo Aragón del primer equipo de esta temporada, y le ha llevado a la cuarta posición. Sin duda alguna, un gran trabajo de Luis Costa esta temporada en el Zaragoza. A priori parece que es el Zaragoza el que sale con intención de atacar. Ha puesto en liza a tres delanteros, mientras que el Barcelona únicamente pone realmente a dos, a Pichi Alonso y a Lobito Carrasco. Bien, ha comenzado el partido, el Zaragoza a la derecha de sus imágenes, intentando Esteban de llegar a ese balón que está cubriendo Casuco, y ese señor el que ha jugado ese primer balón de ataque del Zaragoza. Lo ha hecho para Herrera, Pardezza. Pardezza ha tratado de regatear a Sánchez, ha recuperado la pelota del Barcelona por medio de Schuster. Señor que se lo quita, pero Alessanco es finalmente el que ha controlado para Urruti. Miguel y el que sale con ese balón, que trata de enviar en largo hacia Pichi Alonso, y balón que se va directamente fuera. Por lo tanto, saque de banda para el Zaragoza, García Cortés. El que pone la pelota en juego para Rubén Sosa. García Cortés trata de cambiar, envía Calderé. Calderé hacia Carrasco, Casuco con él. Casuco y Carrasco, protagonistas de esta jugada. Se ha ido Carrasco, atención, Pichi Alonso y Esteban estaban al remate. Ha cortado Juan Carlos para Pardezza. El partido ha comenzado muy rápido. Muy movido. Pardezza, el que juega para Werri. Adelantado señor. Señor para Werri. Rubén Sosa y Pineda. Werri que disparó directamente. Primer balón a la portería de Urruti. Vuelve el Barcelona al ataque ahora por medio de Esteban. Adelantado Pichi Alonso. Muy largo ese balón hacia Pichi Alonso. Y va a salir ya, como ven, por la línea de fondo. Son los primeros instantes del partido cuando los equipos están fijando los marcajes, fijando las posiciones. Pero el Zaragoza, como decía y anunciaba su entrenador, no renuncia a su propio estilo y mantiene sus tres puntas. Pardezza, Pineda y Rubén Sosa. Calderé, el que ha cabeceado ese balón. De nuevo en poder de Cedrún. El saque largo de Cedrún hacia Pardezza con el Julio Alberto. Ha tocado Julio Alberto, recupera señor Herrera. Herrera y Víctor. Cambia el juego hacia Guerri. Controla a Guerri. No encuentran ahora huecos por ahí por el centro. Señor y Pardezza. Ha venido Miguel y cortó Miguel y para Víctor. Carrasco, Esteban, Casuto, ha recuperado para el Zaragoza. Ha cortado Schuster. Primera intervención prácticamente de Schuster en el partido. Saque de banda para el Barcelona. Bien, acaba de comenzar el encuentro y ya están prácticamente decididos los marcajes. Herrera se enfrenta a Víctor, Sánchez con Pineda, Schuster con Señor, Miguel y con Rubén Sosa. Julio Alberto está con Pardezza, Calderé persigue a Guerri. Sí, García Cortés está con Pichi Alonso y a Esteban le espera Casuto por la banda izquierda del ataque del Barcelona. Cuando ha cortado García Cortés, Sánchez y Rubén Sosa. Se ha llevado la pelota Rubén Sosa. La recupera Calderé, Víctor. Ha habido falta. Falta de Rubén Sosa a Víctor. Primera falta del partido. De Rubén Sosa a Víctor. Y ya Schuster ha enviado para Calderé. Schuster. Parece que el Barcelona intenta reposar un poco más su juego ante un Zaragoza bastante rabioso en estos primeros minutos de partido. Cuatro minutos de juego de la primera parte. Sigue el marcador. Empate a cero. Y el saque largo de Cedrún. Ha tocado Alex Sanko y Pineda. Carrasco. La pelota vuelve a poder de Carrasco. Peleaba con él Herrera y según nueva falta de Herrera ahora sobre Carrasco. Va a lanzar Schuster. Se adelanta Alex Sanko en apoyo de los delanteros. Hacia Alex Sanko va el balón. Pich Alonso y García Cortés. Se ha llevado la pelota de momento el lateral del Zaragoza. Y ha habido falta de Pich Alonso. Ha indicado Sánchez Arminio. Caldúa, en estos primeros minutos tu impresión. Pues sí, son unos minutos de tanteo. Ha salido Zaragoza con mucha rabia. Y yo veo unos marcajes también muy estrictos. A excepción de Schuster y Señor que están campando cada uno por su lado. Y yo creo que de ahí puede ser la clave. El que más pueda de los dos puede decantar el partido para uno u otro equipo. Reija, un Zaragoza que ha salido muy rabioso, ¿no? Sí, el Zaragoza ha salido con mucha fuerza. Yo creo que trata de sorprender un poco al Barcelona. Y espero que el juego de Zaragoza se siga desarrollando como lo lleva hasta ahora. Es Sánchez el que lleva la pelota. Ha dejado seguir el árbitro la jugada. El balón lo va a controlar Calderé. Calderé para Julio Alberto. De nuevo Calderé. Se apoya en Schuster. Schuster cambia para Ale Sanco. El juego que hemos visto hasta ahora, dicho de modo clásico, es Bronco y Copero. Cuando Pichi, Alonso y García Cortés luchaban por esa pelota que se ha llevado Víctor. Ante Víctor, Juan Carlos. A Juan Carlos. Atención al centro de Esteban. Y Carrasco. Ha fallado esta primera ocasión del partido. Minuto seis y medio. Cuando se ha producido esa jugada de Esteban. El balón pasado a Carrasco. Ahí estamos viendo la repetición. Como regatea Esteban a Juan Carlos. No llegan Pichi, Alonso y García Cortés. Y Carrasco remata fuera. Primera oportunidad del partido. Minuto seis y medio. Cuando juega Herrera. Rubén Sosa. Ha cortado Schuster. Saque de banda favorable al Zaragoza. Ahí está Luis Costa. Dando órdenes a sus hombres. En este caso... A... Julia. Miguel y... Hay más envergadura en los hombres del Barcelona. Que tienen bastante ventaja en el juego aéreo. Ahí está Julio Alberto. Iniciando esta nueva jugada de ataque del Barco. Cambia Julio Alberto hacia Esteban. Ha cortado Juan Carlos. Pineda. Señor. Abre. Señor. Para Juan Carlos. Ha perdido Herrera. Recupera Miguel y para el Barcelona. Carrasco. Esteban. Y el balón vuelve a poder del Zaragoza. Botó en Esteban. Y es Casuco el que juega para Julián. Joven jugador que ha pasado del Deportivo Aragón. Que se ha afianzado perfectamente como titular en el Zaragoza. A la Sanko. Casuco ha abandonado la banda derecha para pegarse a Carrasco. Vaya por donde vaya este. Ha habido falta ahora de Guerri. A Calderen. Ha sacado ya Julio Alberto, Schuster. Migueli. Migueli. Hacia Gale Sanko. Hacia Gale Sanko. Y el balón en poder de Pineda. Ha querido cambiar Pineda para Señor. Cortó Esteban. Atención Schuster. Schuster y Cedrún. Ha salido el portero del Zaragoza que se ha hecho con la pelota. El señor Sánchez Arminio. Seguir la jugada al no observar. Ahora sí ha habido falta. ¿Cuál ha sido tu impresión de esa salida, Jaldua? Bueno, ha sido una jugada, yo diría que dudosilla. Porque la entrada de Schuster parecía que iba con ventaja. Pero el portero se le ha anticipado. Y creo que, honradamente creo que no ha sido penal. Reijard, ¿cuál ha sido tu impresión? Bueno, a mí tampoco. Es una jugada que Schuster va un poquito forzado. Y Cedrún al tirarse con el impulso lo derriba. Pero no está teniendo. Bien, esa es la jugada siguiente. Cuando el Zaragoza ha perdido ahí la pelota. Que va a poder de Urruti. Y Schuster tratando de canalizar todo el juego ofensivo del Barcelona. Desde su propio campo. Migueli. Ante Migueli, señor. Se ha adelantado García Cortés a Pichi Alonso. Rubén Sosa. Atención a la jugada de Rubén Sosa. Estaba fuera de juego. Estaba fuera de juego Pineda. Así lo ha señalado el juez de línea. Se veían ustedes con la bandera levantada. Y Sánchez Arminio inmediatamente lo quitó. Diez minutos y medio. Ahí vemos de nuevo la jugada de Rubén Sosa. Y la posición antirelamentaria de Pineda. Que ha señalado allí el juez de línea. La ha sacado ya el Barcelona. Pues falta de Casuco. Está marcando a Carrasco. Allá donde va. La falta la va a lanzar Schuster. Como siempre se adelanta Ale Sanco. Atención al lanzamiento. Ha rechazado. De nuevo Schuster. Disparó ahora muy forzado y mal Schuster. El balón fuera. Decía Luis Costa que una de las cosas que más temes del Barcelona son las jugadas a balón parado. Que suele sacar mucho provecho el Barcelona de las faltas. Y era una de las preocupaciones del entrenador del Zaragoza. García Cortés para Pineda. Pardeza. Pardeza juega con Casuco. Se ha llevado el balón Juan Carlos. Juan Carlos para Pardeza. Vamos a ver si llega. Así controla Pardeza. Juan Carlos. Balón alto que rechaza Calderé para Pichi Alonso. Ha estado a punto de aprovechar Esteban el resbalón de Juliá. Pero en última instancia despejó este hombre. En defensa libre del Zaragoza. Schuster. Sánchez. Schuster de nuevo. Ha hecho un regate muy bonito de tacón a Herrera. Schuster para Esteban. Esteban. El balón a manos de Cedrum. Qué bonita la jugada de Schuster. El balón llevado de tacón. Muy buena. Muy buena la jugada de Schuster. Con mucha habilidad. Y lástima que este pase final a Esteban no ha ido a un jugador del Barcelona. Cuando juega Rubén Sosa. Rubén Sosa para Pineda. Pardeza. Pardeza muy hábil también ahí en el regate. Atención. Primera jugada de peligro del Zaragoza. Pardeza. Ha disparado mal. La hija ha sido la mejor jugada de ataque del Zaragoza. Sí. Pardeza ha hecho una gran jugada. Lástima que no le haya salido bien la intención que llevaba. Porque la intención era muy buena. Ahí la vemos. Veamos de nuevo como regatea al jugador del Barcelona. Se mete en el área. Buscó el hueco para el disparo. Y quiso colocar el balón y quiso colocar el balón en vez de disparar fuerte. Cuando ahora es el Barcelona el que ataca. Pichi Alonso. Carrasco. Y el balón tocado por García Cortés a manos de Cedrún. Llevamos 13 minutos y medio del primer tiempo y creo que estamos viendo un buen partido. Se está animando. Se está animando el partido por ambas partes y yo creo que vamos a ver un gran partido. Reija, ¿esa es tu impresión también? Bueno, yo veo al Zaragoza que ahora está cogiendo un poco la onda. Empezó el Barcelona dominando. Pero el Zaragoza está entonando y yo creo que vamos a ver un gran partido. Va a ser difícil de pronosticar un claro vencedor. Migueli. Hacia Pichi Alonso. Pero ahí la ventaja es clara del guardameta Cedrún. Señor. Es el que inicia esta nueva jugada de ataque del Zaragoza. Señor para Guerri. Sale Julio Alberto. Sigue Guerri. Deja para Pineda. Rubén Sosa. Rubén Sosa sigue con la pelota. Atención al centro. Herrera. No pudo llegar Sánchez. Sigue Herrera. Vamos a ver si puede encontrar algún apoyo y falta. Falta de Sánchez. Ha indicado el colegiado Sánchez Herminio. Por lo que ponemos la jugada. Como Sánchez. Derriba. A Herrera. Atención al lanzamiento. Rubén Sosa y Señor. Va a ser Señor. El que lance. Directamente. Buscaba portería. Pero era mucha dificultad. No hay para buscar puertas directamente. Sí, pero ha sido muy peligroso este centro. Porque de haber encontrado la cabeza de un jugador de Zaragoza. Era prácticamente un gol. Sí, pero yo creo que más que centrar. Lo que ha hecho ha sido tirar a gol. Sí, bueno, pero se tira a gol buscando precisamente ese rebote final ahí. Que pueda impulsar el balón adentro. El balón en poder de Schuster. Para Calderet. Julio Alberto. Abre Julio Alberto para Migueli. Sánchez. Y ha despejado Julián. Vale, Sánchez. Abre para Julio Alberto. Ante él, Pardeza. Se ha ido muy bien Julio Alberto. Carrasco. Le devolvió. No ha podido controlar Schuster. No ha podido controlar Schuster. Y ha habido falta. Creo que ha indicado falta. No. El árbitro dice que no, que va anda. Carrasco. Casuco con él. Ahora Casuco ha recuperado la pelota. Julián. Vamos a ver cómo la saca. Para Pardeza. Vale, el Zaragoza jugando el balón. Señor. Cambia el juego hacia Herrera. Juan Carlos. Tocó en Esteban. Saque de banda favorable al Zaragoza. Va a dejar Herrera que sea Juan Carlos. El que saque. Rubén Sosa. De nuevo Juan Carlos. Ha cortado Sánchez. Señor. Miguel y el que despejó. Se adelantó Casuco a Carrasco. Calderé. De nuevo los mismos protagonistas. Carrasco y Casuco. Y el balón. Lo va a controlar Julián. Creo que el fútbol club de Barcelona. Que tiene una de sus grandes bazas. En la movilidad y la rapidez de Julián Alberto. Y su facilidad para penetrar por la banda izquierda. No está utilizando debidamente esa arma. El propio Calderé está también bastante agazapado. Y por eso los ataques del Barcelona no se prodigan con la peligrosidad que la calidad de sus jugadores hacía temer. Cuando ha habido esa falta de Guerri a Calderé. Que ya ha sacado Ale Sánchez. Migueli. Buscando a Pichi Alonso. Ha botado sobre su cabeza el balón. Y por tanto el saque de puerta. Dieciocho minutos de juego de la primera parte. Sigue el marcador. Empate a cero. Entre el Zaragoza y el Barcelona. Ha cortado Víctor. Carrasco. Que intentará controlar. Casuco siempre encima de él. Calderé. Que le devuelve. Julián cruce. Ha cortado muy bien Julián. Guerri. Deja para Pardeza. Juan Carlos. Herrera. Herrera y Rubén Sosa. De nuevo Herrera. El balón hacia Pineda. Y remató Pineda. Ante la oposición de Ale Sanco. Logró rematar aunque desviado Pineda. Ahí vemos de nuevo el centro de Herrera. Y el remate de Pineda. La jugada Miguel. García Cortés. Schuster que no ha podido controlar. Se lleva el balón señor. Atención a la salida de señor con Pineda. Sigue Pineda. Y ha habido falta. Le han entrado dos jugadores del Gancelona. Miguel y Piche Alonso a Pineda. Ahí vemos de nuevo la jugada. La entrada en falta de los dos jugadores del Barcelona a Pineda. Aunque parece que es Miguel y el más perjudicado. Por si acaso el Barcelona ha mandado a Gerardo. Su entrenadora que empieza a hacer ejercicios de calentamiento. Mientras Ángel Mur está atendiendo a Miguel. Ahí tienen a Gerardo. Mientras Miguel y parece que ya afortunadamente se incorpora. A su posición de defensa central. García Cortés ha tratado de sorprender con ese durísimo disparo. Mientras se situaba la defensa del Barcelona. A los 20 minutos y medio se produjo esa jugada. Cuando Casuco se ha adelantado a Carrasco. Y es saque de banda favorable al Barcelona. Va a ser Julio Alberto. El que ponga la pelota en juego. Carrasco. Julio Alberto. Atención. Rechaza García Cortés. Alderé retrasa para Alessanco. Migueli. Ha querido cambiar Migueli para Schuster. Y Esteban. Falta a Esteban de Rubén Sosa. Schuster saca ya para Esteban. Juan Carlos. Y el centro chute de Esteban. Lo atrapó Cedrún. Lo iludió muy bien ahora Julio Alberto Pineda. Pineda pardeza. Y señor en este contraataque que ha cortado Alessanco. Saque de banda. Para el Zaragoza. Deja Pineda. Deja Pineda. Para Casuco. Y Casuco el que juega ya para Señor. Juan Carlos. Ha controlado perfectamente Migueli. Tocó Carrasco. Ventaja para García Cortés. García Cortés. Juan Carlos. Juliá. Sale muy bien el libre del Zaragoza. Juliá para Señor. Obstaculizado por Víctor. Sigue Señor. Y no ha podido controlar Pineda. Aunque estaba fuera de juego. El juez de línea. Ha hecho el gesto de levantar la bandera. Pero al ver que Pineda no controló. No señaló la posición antirreglamentaria del jugador del Zaragoza. Bien. El partido se va calmando. Zaldúa. Se va calmando. Pero el Zaragoza me está sorprendiendo. Porque está jugando al ataque. Está jugando con tres puntas. Mientras que el Barcelona trata de amarrar más el centro del campo. Y manteniendo solo arriba a Pichi Alonso y a Carrasco. En esta situación no sé de lo que puede pasar. Cuando Migueli envía largo hacia Esteban. Esteban. Esteban y Juan Carlos siempre emparejados. Carrasco. Juan Carlos que se lleva la pelota. Migueli. El error ahora de Migueli. Pineda y Pardeza. Qué mal ahora el error de Pineda. En este balón. Que aprovechó el error de Migueli. Yo no sé si Reyja opinará lo mismo. Pero yo creo que el Barcelona está jugando con una defensa mucho más estática que la del Zaragoza. Aunque Alessanco se adelanta en alguna ocasión a rematar alguna falta. Es cierto que tanto Juan Carlos como Juliá suelen salir desde atrás con mayor prodigalidad que lo está haciendo el libro y el central barcelonista. Bueno estoy de acuerdo contigo pero el Barcelona es sabedor de que no puede irse al ataque alegremente porque el Zaragoza tiene un Pardeza, un Pineda y un Rubén Sosa que tienen que estar sometidos constantemente encima de ellos para controlarlos. Si no se puede causar un desgraciado en cualquier momento. Cuando el balón vuelve a poder ver el Zaragoza. Su guardameta Cedrún. Y nos acercamos al minuto 25 del primer tiempo con el marcador a cero. Calderé, Schuster. Calderé y Guerri. Que no llegan a la pelota. Saque de banda por tanto para el Zaragoza. Ahí está Luis Costa. Ha eludido un flujo falta de Julio Alberto. Había eludido bien Pineda. Pedro Sánchez Arminio. Indicó la falta previa de defensa del Barcelona. Lo va a sacar señor. Hacia Pineda. Ha rematado muy forzado Pineda. Es tal vez la única baza en el juego aéreo que puede tener el Zaragoza ante esa defensa del Barcelona. Calderé para Julio Alberto. Vale, Sanko. Rubén Sosa ha estado a punto de quitarle el balón. Schuster. Sánchez. El centro de Sánchez. Lo rechazó Casuco. Y es el córner. Primer córner del partido favorable al Barcelona. Minuto 26. De la primera parte. Va a lanzar Schuster. Con Miguel y Alessanco en apoyo de los delanteros. No está de acuerdo Schuster con la posición del jugador del Zaragoza. Ahora ya a la corta hacia Alessanco. Y ha salvado Pedrún el remate de Pichi Alonso. Muy bonita la jugada al primer palo. Bien tenía razón el entrenador de Paragoza, Luis Costa, porque el Barcelona lo hace muy bien estos córneres y ha estado a punto de marcar el primer gol del partido. Efectivamente a la corta tocó Alessanco. Efectivamente a la corta tocó Alessanco. Mientras el Barcelona sigue en su ataque. Esteban, Julio Alberto. No controló Julio Alberto. Y la pelota por la línea de fondo. Ha sido sin duda alguna la más clara ocasión de gol. La vamos a ver de nuevo. Como toca Schuster hacia Alessanco. Pichi Alonso. El que remató adelantándose al defensa del Zaragoza. En el minuto 27 la mejor y más clara oportunidad de gol del partido. Alessanco. Luzo salta luego a Pardeza cuando había perdido el balón. Y juega Julia. Julia para Pardeza. Ante él Víctor. Pardeza y Rubén Sosa. Cortó Sánchez. Ha controlado muy bien Juan Carlos. Rubén Sosa. Dispara con la pierna derecha. Que no es su pierna. Probó fortuna. El delantero centro del Zaragoza. Hasta el momento presente. El Zaragoza se ha prodigado más en los lanzamientos a puerta. Hasta este momento hay contabilizados. Cinco tiros. Zaragoza con únicamente tres del Barcelona. Cuando Urruti saca hacia Esteban. Ha cortado Juan Carlos. Pardeza y Sánchez. No observó falta Sánchez de Arminio. Atención. Pichi Alonso. No pudo controlar. Y falta de García Cortés. Una jugada en la que Sánchez de Arminio no observó falta de Sánchez. A Pardeza ha provocado este contraataque del Barcelona. Y esta peligrosa falta. Atención. Atención porque es un sitio ideal para Schuster. Es un sitio en el que en esta misma temporada, desde esta misma posición, marcó un gol al Zaragoza precisamente en el campo del Barcelona. Y Schuster es precisamente el jugador que está preparado para lanzar. Se va a cumplir la media hora de juego. Minuto 29 y medio. Cuando todo el Zaragoza está dentro de su área. Schuster hacia la barrera. Ha controlado señor. Señor envió directamente fuera. De momento alejando el balón de su área. Siguiendo el juego. Víctor. Víctor dentro del área. Calderé. Hay muchos jugadores y es difícil encontrar ahí un hueco. Se ha llevado la pelota señor. Señor para Rubén Sosa. Pero hay cuatro jugadores del Barcelona en defensa. Rubén Sosa. Pardeza. Ante Pardeza Sánchez. Cortó. Muy bien el lateral del Barcelona. Víctor. Se ha llevado también muy bien la pelota. Pero ya no pudo con García Cortés. Bueno de juego estaba Pineda en ese despeje de García Cortés. Ha sido suficiente un amago de falta que le han hecho a Víctor para que perdiera el balón. Esas jugadas en las que los árbitros no suelen señalar no dan ninguna falta en contra de quien crea esa situación. Sí beneficia exactamente al equipo del jugador que comete esa presunta infracción. Cuando ya Julio Alberto envía hacia Esteban Carrasco. Pichi Alonso. Casuco. Ha cortado bien el balón de Carrasco. Calderé. Schuster. Víctor. Y Herrera tratando de cerrarle el paso. Calderé. Julio Alberto. Señor. Y Schuster. Casuco el que ha despejado. Y vamos a ver si controla Pineda. Sí lo ha hecho. Pineda, Pardeza. Señor y Rubén Sosa. De nuevo en el contraataque del Zaragoza. Trata de profundizar Pineda. Y falta de Julio Alberto. Cortó en esa internada Pineda. Y provocó la falta del lateral del Barcelona. Sánchez Arminio que hasta el momento está llevando muy bien la final. Y atención al lanzamiento de la Juana. Más el señor. Cuatro desde el Zaragoza dentro del área. Ha rechazado el Schuster. Guerri. La bolera fuera. Realmente Reyja. El Zaragoza no tiene muchas opciones. Lo que creo que debe de aprovechar es el contraataque rápido. Por mediación de Sparteja que está un poquito desasistido durante esa primera parte. Y debe de aprovechar más el juego habilidoso de él. Cuando ya Migueli juega para Alessanco. Schuster. Señor frente a él. Ha cortado Casuco. Herrera. Pardeza. Señor. De nuevo Casuco. Que despejó ya. Y el balón lo recupera el Barcelona. Calderé. Está entrando muy poco en juego. Sí, es lo que me está llamando la atención a mí en el partido de hoy. No veo a Calderé con la garra y sobre todo esa presión y ese pressing que está haciendo, que normalmente hace. Le veo como tratando de sujetar más preocupado en defensa que en ataque. Ahí está Calderé que juega para Carrasco. Y le falta de Casuco. Casuco y García Cortés. Son los hombres que están llevando el peso de los marcajes sobre los puntas del Barcelona. Y les persiguen de una forma implacable. Schuster. El lanzamiento de la falta. Una vez más Alessanco. En apoyo de los delanteros. Y Alessanco, precisamente el carrer. Matado. Esteban. Falló en su volea Esteban. La verdad es que no era fácil tampoco enganchar esa pelota. Alessanco y Pineda saque de banda para el Barcelona. ¡Vamos! Salida de nuevo el contraataque del Zaragoza. Esteban ha cortado Migueli. Esa galopada que se han dado Esteban y Julián. Ahí está Luis Costa. Ahí la vemos de nuevo. La carrera que se han protagonizado Esteban y Julián. Y el cruce de Migueli. La falta que ha señalado Sánchez Arminio. Está lejos. Rubén Sosa parece que va a buscar el disparo directo. Ha tocado en un jugador el Barcelona. ¡Y gol! ¡Gol de Rubén Sosa! Me dio la impresión que tocó en un defensa del Barcelona. Ha tocado en un defensa de la barrera. Y ha desconcertado en el momento que Urruti iniciaba la salida para cortar el tiro al otro costado. Le ha cogido a contrapié. Efectivamente ha estado a punto de llegar Urruti. Pero no ha podido rectificar ya su... Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Rubén Sosa. Muy lejos, por lo menos 30 metros de la portería. Y Urruti que aunque rectificó no pudo llegar. Reyhan. Bueno, tú ya lo has dicho muy bien. Cogió a Urruti a contrapié y no pudo rectificar. Fue un gol pues un poquito de suerte. Sí, pero esto demuestra una vez más que en el fútbol lo importante es disparar a gol. Porque alguna vez se produce una circunstancia anómala como esta y el gol llega. El problema, el gran problema del fútbol actual es que los equipos no chutan a corta. Cuando el Barcelona ha forzado este segundo córner a su favor. Dos hombres del Zaragoza marcando al Exanco a la corta de nuevo. Y el balón que lo recupera el Zaragoza. Ha cortado Sánchez. Schuster. Dentro Rubén Sosa, saque de banda para el Barcelona. Schuster para Sánchez. Ha cortado Juliá. Pardeza. Ante Pardeza Esteban. Es el hombre más adelantado del Zaragoza. De ahí que espere a Pollos. Y ha querido cambiar hacia Güerri. Cortó Calderé. Calderé quiere enviar hacia Schuster. Controlo Schuster. Esteban y Juan Carlos. Le ha indicado falta. Se ayudó del trazo. Ha hecho el sexto Sánchez de Arminio. Juan Carlos para quitar ese balón a Esteban. Schuster al lanzamiento. Prácticamente todo el Zaragoza. A excepción de Rubén Sosa. Dentro de su área. Y el Barcelona. Prácticamente todo en busca del remate. Lo hizo Julio Alberto. Muy cruzado. Y directamente fuera. Parece que el Barcelona se decide a atacar un poquito más. Este gol yo creo que les va a estimular y van a lanzar un poquito más al ataque que lo que estaban jugando hasta el momento. Mientras los seguidores del Zaragoza son los que en estos momentos están levantados de sus asientos tratando de empujar aún más a su equipo. Y gozando del gol que ha marcado Rubén Sosa. Y que de momento les da ventaja en el marcador. A mi me gustaría que Reyja nos explicara si es posible. Si Rubén Sosa está en Zaragoza dentro de esa línea de grandes jugadores suramericanos. Como fueron Seminario, Sigi, o Canario. O Campos, Diarte. Es decir. Si es uno de los jugadores que va a conseguir hacer historia dentro del club. Yo estoy convencido de que sí. Fue un jugador que vino con mucho nombre. En principio no encajó muy bien. Pero este segundo tercio de la liga ha hecho una gran campaña. Y hoy se está moviendo muy bien. Es un jugador que creo que le va a dar un gran resultado. Y que se va a convertir en una figura en el Zaragoza indudablemente. Cuando se saca esa falta que había hecho Schuster a Pineda. Juan Carlos, Rubén Sosa. El balón en poder del señor. Casuco, Rubén Sosa. Ha tocado Calderé. Atención porque el balón sigue en poder del Zaragoza. Es Guerri y Julio Alberto. El saque de banda favorece al Zaragoza. Deja a Guerri que sea el lateral. Casuco el que saque. Ahí está Casuco. Juega para Rubén Sosa. Pardeza fuera de juego. Después de línea. Inmediatamente ha levantado la bandera. Indicando la posición de fuera de juego de Pardeza. 39 minutos del primer tiempo. Gana el Zaragoza por 1-0. Desde el minuto 34. Gol marcado por Rubén Sosa. Calderé hacia Pichi Alonso. Ha cortado García Cortés. Y Guerri el que controla. Julio Alberto. Víctor. Cambia hacia Carrasco. Con el corre Casuco con ventaja. Y saque de banda favorable al Barcelona. Sánchez y Carrasco. Esteban. Ha querido dejar a Víctor. Víctor juega para Julio Alberto. Eludió a Pineda. Sigue Julio Alberto. Disparó. Fuera. Disparó con buena intención Julio Alberto. Pero su disparo salió fuera. Ahí hemos visto la repetición del disparo de Julio Alberto. Ahí tienen ya. Estamos en los cinco últimos minutos del primer tiempo. Con ventaja del Zaragoza. Merced al gol de Rubén Sosa. Pardeza. Pardeza. Pardeza y Víctor que le ha quitado el balón. Falta de Herrera. Alavanzar Schuster. Esteban. Siempre con él Juan Carlos. Abre para Sánchez. Se fue Sánchez y dio falta de Rubén Sosa. De nuevo al lanzamiento de la falta Schuster. Ares Sánchez con Miguel y Pichi Alonso Carrasco. Esteban y Víctor dentro del área. Corner. Rechazó. Señor tercer corner para el Barcelona. Por ninguno del Zaragoza en esta primera parte. No. Dice el árbitro que tiene que repetir el lanzamiento de la falta. Porque no estaba Señor. A la distancia reglamentada. De nuevo Schuster. Miguel y fuera. Se elevó bien Miguel y. Indudablemente el Barcelona tiene mucha ventaja en el juego aéreo. Lo que pasa es que de momento no está sacando provecho. Pues sí. Es cierto. Ha sido una pena este gran remate de Miguel y que se le ha ido un poquito alto. Pero yo creo que hoy por alto el Barcelona puede hacer algo en estos ataques y en estos centros. Es tal vez reija ahí el problema del Zaragoza en los balones altos. Yo creo que aquí es donde el Zaragoza tiene que tener un poco de cuidado. Porque el Barcelona le puede complicar la vida en estos corners o en las faltas que vayan al borde del área. Pero por jugada yo veo a la defensa del Zaragoza muy bien situada. Y con un marcaje perfecto sobre los hombres puntuales del Barcelona. Cuando Esteban. Perdón. Más que la defensa del Zaragoza y yo lo que veo es que tanto el motor como la cabeza del Barcelona. Schuster y Calderet no tienen un día fino. Cuando ha habido una nueva falta de García Cortés a Pichi Alonso. Ha empezado a llover sobre el estadio Vicente Calderón. Hemos visto de nuevo la falta. Schuster una vez más al lanzamiento. Y también de nuevo Alex Sanko, Migueli, Pichi Alonso y Esteban dentro del área. Jugada enseñada del Barcelona. Y Carrasco ha perdido esta oportunidad de gol en el minuto 43. Ha sorprendido totalmente la jugada enseñada del Barcelona. Sí, nuevamente la estrategia del Barcelona ha sido perfecta en esta jugada. Y realmente está llegando fácil el Barcelona. Y yo creo que puede empatar el partido. Tocó un jugador del Zaragoza el remate de Carrasco. Nuevo córner. Ahora atrás. Y de nuevo fuera el remate de Alex Sanko. Está llegando a todos los valores altos. Van a la cabeza de Alex Sanko. Y de momento ahora cambió su colocación al segundo palo. Y su remato directo se fue fuera. Ahí lo vemos de nuevo. Cuando vamos a entrar en el último minuto del partido. De la primera parte. Ha rechazado a Alex Sanko. Señor. Error ahora en el pase de señor. García Cortés con ventaja ante Pichi Alonso. Y envía para su guardaneta cerro. Sánchez. Va despejado mal. Por tanto el balón vuelve a poder del Zaragoza. Apenas 20 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentado. Tampoco se ha perdido mucho tiempo. Solo cuando fue atendido Miguel y por ese golpe que recibió Rubén Sosa. Sánchez. Schuster. Ha enviado muy bien para Sánchez. Al cruce Juliá. Saque de banda. Favorable al Barcelona. Ahí tienen ya el tiempo cumplido. Y vamos a ver lo que añade Sánchez de Arminio. Mientras Sánchez. Carrasco. Carrasco. Su centro no llegó a ningún jugador del Barcelona. Y sí a las manos de Cedrú. Julio Alberto. Empujado por Pineda. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. El balón para Urruti. Sánchez Carminio ahora que está mirando su reloj. Ahí le tienen. Indicando el final de la primera parte. A la que se llega con ese marcador de 1-0. Favorable al Zaragoza. Un marcador que desde tu punto de vista Cedrú hace justicia. A lo que hemos visto en estos primeros 45 minutos. Bueno yo diría que el Barcelona ha tenido un par de ocasiones claras. De marcar ese gol del empate. Pero ha tenido más suerte el Zaragoza en esa jugada también. De estrategia diría yo. Porque ha sido una falta. Y el Barcelona se ha despertado un poquito. Yo creo que puede empatar el partido en esta segunda parte. Incluso yo le veo todavía mucha chance y puede ganar este partido. Reija. ¿Cuál es tu impresión de estos primeros? ¿Cuarenta y cinco minutos? Bueno fue una primera parte muy bien jugada por las dos partes. Con un pressing en medio campo bastante férreo. Y el Zaragoza lo que debe de hacer ahora es aprovecharse del nerviosismo del Barcelona. Y tratar de sorprender en un contraataque. Para ver si puede meter un segundo gol y asegurar un poco el partido. Tiene que tener un poco de cuidado. Sobre todo en los corners y en las faltas que bombeen sobre la puerta. Porque ahí es donde el Zaragoza está teniendo un poco de desconcierto atrás. Bueno es que yo creo que esas faltas las está sacando magníficamente el Barcelona. Porque sabedores de que Cedrún mide cerca de dos metros. No centran nunca en la pelota pegada al marco. Sino que la abren lo más posible para que Cedrún no pueda interceptarla. Y bien señoras y señores ahí vemos una vez más el gol. Vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Torre España. Y estaremos con ustedes instantes antes del comienzo de la segunda parte. Pues ya lo han visto. Gol de Rubén Sosa. Minuto 34. Importantísimo. Y de qué forma lo ha celebrado. Lo hemos recordado y lo estamos viendo aquí con el protagonista de aquel partido. Andoni Cedrún. Portero del Zaragoza. Que ha parado lo indecible en esa primera parte. Porque la verdad es que el Barça ha tenido muchas ocasiones. Sí, ha tenido ocasiones. Nosotros defensivamente hicimos un partido muy serio en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también. Pero realmente a nosotros el Barça era normal. Achuchó mucho más. Nosotros jugamos mucho más al contragolpe. Y bueno, el gol viene de un tiro fuerte de Rubén que le pegaba la pelota. Con la rompía. Fíjate, pincha Alonso. Fíjate quién desvía. O sea, pincha Alonso un jugador que ha sido que era el Zaragoza. O sea, realmente entonces todo coincidió mucho. Entonces le descolocó a Urruti, Javi. Y entonces, bueno, metimos el gol. Entonces nosotros mantuvimos muy bien el tipo atrás. Tuvimos problemas en balones aéreos un poco. Porque nos está haciendo mucho daño Tali y compañía. Porque jugaban mucho a balón pasado. Entonces dejaban mucho las pelotas muertas. Y ahí nos podían hacer. Tuvo una oportunidad, creo que fue Carrasco. Exacto, Carrasco. Carrasco tuvo que una que salí yo ahí. Y luego una que le pegué en el pie. Pero fue un poco dominio, pero no tan extenso y tan abrumador. Sino que, bueno, fue mucho más por centros. Y eso realmente creo que el equipo marcó mucho. Y hay un jugador que ya te he comentado antes. Para mí fue clave en el partido. Y fue Narciso Yulia. 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 Incluso en el centro de campo e incluso en la defensa. Nosotros ahí, Yulia hizo el mejor partido de toda la historia. Y la vida da muchos valores de triunfo. Es decir, a una persona que ha sufrido con sus lesiones. Incluso Narciso, lo cual ha tenido más con lesiones, pero ha sigo manteniendo. Y ha sido un jugador carismático. Ese partido, para mí, el gran triunfador fue Yulia. De todas maneras, en este partido, lo hemos visto ahora en esta primera parte. Lo vamos a ver en la segunda. El Zaragoza, todos sus jugadores han estado a un nivel altísimo. Sí. Es decir, a diferencia... Mucha presión. Mucha presión. Hicimos mucha presión. Porque nosotros lo que no podíamos era que Suster empezase a jugarla. Era el miedo que había en el Zaragoza, ¿no? Sí. O sea, Suster es la que marca la patuta. O sea, es el que empieza a hacer unos cambios de ritmo, te paga un pase interior. Entonces, nos hacía falta un poco controlarle a Suster, ¿no? Y hacerle un poco picar. ¿Sí? Porque Suster, sí. ¿Tiene que provocarlo? No provocarlo en el sentido, sino intentar que se desonientase. O sea, es decir, que no jugase templado, ¿no? O sea, que se pusiese un poco la palabra nervioso. Es decir, bueno, pues hacer alguna falta reiterativa un poco. Porque si Suster empezaba a mover la pelota, íbamos a tener muchos problemas. O sea, si él no organizaba el juego, el Barcelona no funcionaba. No funcionaba. Pues en estos primeros 45 minutos, la verdad es que la labor de Luis Costa y de los jugadores de Zaragoza estuvo perfectamente, cumplió su función. Sí, su función. O sea, nosotros lo que hicimos era mucha presión y tener jugadores muy rápidos que podrían hacer daño. O sea, tanto Miguel Pardezza como Rubén, como Paco Pineda, pues ayudaban mucho al centro campo y entonces lanzábamos. Y yo creo que en el segundo tiempo tuvimos muchas más oportunidades porque ya el Barcelona se fue adelante. Y pudimos machacarle en dos o tres jugadas, ¿no? Con Miguel Pardezza. Teníamos unos delanteros rapidísimos. Este es un equipazo. Teníamos un equipazo. Joven Sosa, Herrera, Pineda, Pardezza. Un señor que no estuvo a la altura que se esperaba. Tal vez fue el único jugador que no dio todo lo que se esperaba de él. Lo que pasa es que pensó más Juan Señor en el colectivo que en individual. Es decir, que jugó mucho más arropando un poco al centro campo, lo que te hemos comentado con Suster y con Pedro Herrera, que intentaron mucho más, no la palabra destruir, pero obstaculizar un poco el juego de ellos en el centro campo. Entonces, más bien era para ese partido. Las finales es muy complicado. No es lo mismo que un partido de liga. En las finales normalmente es intentar obstaculizar y tener el equipo muy compacto. Porque muy pocos partidos se ganan por 3-0, 4-0, 4-1. Siempre son resultados mínimos. Y la portería tienes que tener bien cubierta. Es decir, bien arropada. Porque vas a tener dos o tres ocasiones. Y en las finales tienes dos o tres ocasiones. Y si la metes, se te va el partido tranquilamente a casa. ¿Cómo celebró Ando Nizadrún el gol de Rubén Sosa? Desde la portería. Porque eres una persona muy impulsiva. Eres muy sentimental. Lo que pasa es que los porteros somos unas personas que somos la pera. Estamos ahí solos. Nada, nada. Me saluda, vienen los defensas, vienen... No, ni nada. Suerte. Nada, bien. Y claro, yo me pego entre mí y dice, bueno, vale. Pues muy bien. Todo caso, compartirlo con los espectadores que tienes detrás de la portería. Si son los de tu equipo. Ya, lo que pasa es que es eso. Pero tampoco me gustan los gestos. No me gustan los gestos de, ah, ya, así, arriba, tal. Eso, después del partido. No, no, no es una cosa. Lo que pasa es que, bueno, pues me apetecería abrazarme con algún jugador. Claro. A mí, el ejemplo palpable, y ahora, bueno, quitando un poco, a la final de la Recopa. Sí. O sea... No se recordaba, el campeón de la Recopa. El campeón de la Recopa. Lo que pasa es que el gol que metió Nayin, o sea, el gol que metió Nayin, minutos, fíjate, en la prórroga. ¿Y qué gol? Y todos se fueron allí y dije, yo no voy, a ver si sacan rápido el gol y me meten en gol. Asombrado. Y yo, y fue el día, momento más, no sé, es decir, solo que me encontré en una satisfacción impresionante, ¿no? Y entonces, pues pasa con esto lo mismo también. Dices, bueno, te pegas y viene. Y cuando viene, Andoni, bien, suerte, vale, vale, ya está. No tengo que verlo de la verdad. No, no me tengo. Pues estas son las experiencias que aquí en Memoria Deportiva queremos recordar con los protagonistas y en este caso uno de excepción, un auténtico fuera de serie, tanto en el campo como fuera. Andoni Cedrún. Vamos a recordar la segunda mitad porque el partido, vamos a verlo, se vivió con mucha intensidad, como bien decía Andoni. Sí. El Barcelona tuvo que salir a por todas, el Zaragoza a mantener el resultado y si podía en el contragolpe. Sí, en el contragolpe. ¿Conseguir el segundo? Una de Miguel Párez, otra de Rubén. Sí, y realmente el cansancio y entonces nosotros jugamos muy bien. Es que ya verán los espectadores cuando vean el partido del segundo tiempo, el concepto defensivo que fue muy bueno. O sea, realmente todo el intento defensivo que tuvimos en valores aéreos, en valores fue fabuloso, muy serio, aguantamos la pelota. Intentamos ya al final, sí, pegar la pelotaza a ver a dónde iba más lejos, pero intentábamos un poco jugarla, ¿no? Y a la contra tuvimos muy varias, muy buenas ocasiones. Muy buenas ocasiones de gol. Y bueno, tuvimos en un momento alguna suerte que tuvimos, pues es normal, ¿no? Pues la suerte que tuvo Cedrún además, gracias a su veteranía bajo los palos en aquellos momentos, a pesar que llevaba poco tiempo, y sobre todo era la primera final de Copa que jugaba, pues de mantener el resultado. Una final interesante, una final que me gustó. Que guardo con mucho cariño. Sí, sí, porque había estado con el Atleti, pero no es lo mismo estando como estuve en la Atleti, pues en la tribuna, y estando con los compañeros después, que otra cosa es que estés en el campo y haber dicho, oye, he jugado este partido. Hay una frase de Paco Pineda que decía, estoy contento y soy feliz porque yo he jugado una final, pero siendo titular, porque en el Madrid era suplente y estaba en la tribuna y esa sensación no lo he tenido, y era eso. Era eso. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando un jugador quiere aportar y está en el banquillo que no puede aportar nada. Es un poco, es como dice, muchas veces el fútbol no es tan justo como muchas veces. Pues en este caso fue justo, y fue justo el resultado también, porque el Zaragoza mereció ganar esa final de Copa del Rey, que vamos a recordar desde el estadio Vicente Calderón en esta segunda mitad. Volvemos de inmediato. Acaba de comenzar en estos momentos la segunda parte. Ahí está. Una falta inmediatamente, nada más ponerse la pelota en juego. Llevamos 15 segundos de juego de la primera parte. El marcador 1-0, recordamos, favorable al Zaragoza. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Ha dejado de llover y vamos a ver lo que nos deparan estos segundos, 45 minutos. Cuando Schuster ha lanzado ese balón que ha cortado Casuco, Guerri que no controla, si lo hace Calderé, Esteban, de nuevo Calderé, cede para Julio Alberto. Ante él, Pardeza. Sigue Julio Alberto, Adesanco. Carrasco. Carrasco para Schuster, ha cortado Juan Carlos, sigue el balón en poder del Barcelona. Julio Alberto trata de profundizar y ha habido falta de Herrera. Plancadilla de Herrera. Cuando de nuevo sus majestades los reyes ocupan su lugar en el palco de honor del estadio Vicente Calderón. Cedrún que está situando a los hombres de la barrera y aproximadamente la distancia en la que Rubén Sosa consiguió el gol para Zaragoza. Una posición muy parecida, un poco más centrada estaba la pelota cuando disparó Rubén Sosa. Schuster, el que va a lanzar directamente contra la barrera. Víctor, Víctor, Guerri, el que ha cortado y Herrera el que despeja. Pero la pelota seguía en el área del Zaragoza cuando ha despejado Pineda. Ahora lo ha hecho Herrera de nuevo, Julio Alberto, no llega Alex Sanko. Y el balón que lo va a controlar Señor. Para Rubén Sosa. Rubén Sosa le apoya a Pardeza. Pardeza de nuevo para Rubén Sosa. Ha aplicado la ley de la ventaja del árbitro y el disparo ya bastante forzado de Rubén Sosa. Lo atrapó bien Urruti. La jugada se produjo en el minuto dos y medio. El contraataque del Zaragoza. Cuando ya juega Sánchez. Juan Carlos ha enviado fuera de banda. A veces que Calderé está tomando ya actitudes más ofensivas. Ha abandonado esa banda izquierda en la que ha estado fijo durante la primera parte. Y eso hace que el Barcelona haya salido con esta garra que necesita para remontar este partido. Cuando ha cortado Juan Carlos. Para Rubén Sosa de nuevo. Señor que le apoya en el contraataque. Señor Rubén Sosa y Pardeza. Tres contra tres. Rubén Sosa que ya va a controlar. Ante el Migueli. Pineda. El balón lo controla Schuster para Calderé. Julio Alberto y Guerri. El balón. Esteban y el balón de nuevo en poder del Zaragoza. Juliá. Ha forzado. Esa jugada Carrasco. Y ese saque de banda favorable al Zaragoza. Va a lanzar la falta García Cortés. Ahí está el entrenador del Barcelona. Cortó Migueli. Juan Carlos y Herrera. El que envía hacia su guardameta Cedrún. Cedrún de nuevo al saque largo. Buscando a Pineda. Ha cortado Julio Alberto. Carrasco perseguido por García Cortés. Se ha llevado el balón Carrasco. Atención. Trató de lo dirá. Juliá obstaculizado por el jugador del Zaragoza. Ha caído Carrasco. Falta. Por tanto favorable al Barcelona. Atención al lanzamiento. Señor. Que se sitúa. Bajo los palos. Y Alezánco. Migueli. De nuevo apoyando a los delanteros. Siempre buscando a Alezánco. Y su remate de nuevo fuera. Todos los balones buscando a Alezánco. Y de momento. Todos los ha rematado él. Mientras Cedrún. Va a poner de nuevo la pelota en fuerza. Guerri y Calderet. Falta. Contra el Barcelona. Falta de Calderet. Se apoyó en Guerri. Ardeza. El que controla. Ante el Víctor. Falta Víctor. Está muy de experto Víctor. Por supuesto. Con la falta que ha señalado. El señor Sánchez Armin. Ahí la vamos a ver de nuevo. Se agarró. Sobre la pierna de apoyo a Bardeza. Ahora ha cortado Víctor. El saque de la falta que hizo señor. Víctor hacia Schuster. Se le cruzó Juliá. El balón para Pineda. Pineda que profundiza. Ante el Alezánco. Porza. Pineda. Ha eludido. Evitado el córner. Alezánco. Vamos a ver. No, había salido ya la pelota. Primer córner del Zaragoza. Primer córner del Zaragoza. En estos primeros minutos de la segunda parte. Sigue ganando el Zaragoza. 1-0. Ha cortado Alezánco. Esteban. Balón para señor. Demasiado largo. No podió llegar Guerri. Puesto que los delanteros tenían que salir para no caer en fuera de juego. Julio Alberto. Schuster. El error ahora en el pase de Schuster. Y saque de banda favorable al Zaragoza. Es Casuco. El que va a poner la pelota en juego. Hacia Herrera. Ha tocado Herrera. Pineda y Sánchez. Y Sánchez. El que envió a su guardameta. Ahí está. Ahí está. Sánchez. Alezánco. Julio Alberto. Migueli. Buscando Migueli con quien jugar. Fiche Alonso. Ha cortado Casuco. Fuera de banda favorable al Barcelona. Va a poner la pelota en juego Sánchez. Para Schuster. Eludió a señor. Sigue Schuster y señor. Protagonizando la jugada. Y el centro chute. Ardeza y Migueli. No llega García Cortés. Atención. Fiche Alonso Carrasco y Schuster. Fiche Alonso. Ha forzado él mismo la jugada. Y córner. Envió a córner García Cortés. Tal vez pudo jugar a la derecha. Estaba Schuster solo pidiendo la pelota. Pero le ha sido difícil pasar ese balón a Fiche Alonso. De nuevo al lanzamiento de esquina. Ahora Calderé. Y el balón que lo va a controlar Schuster. Julio Alberto. Esteban. Sánchez. Entrando muy bien. Y falta de Juliá. Falta de Juliá a Sánchez. Cuando en el Barcelona. Marcos y Klos. Están haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Ahí vemos de nuevo la jugada. Minuto nueve y medio. Va a lanzar una vez más Schuster. Ahí va Schuster al balón. Pedrún. Se ha adelantado ahora a Migueli. Todo el Zaragoza replegado. El balón para Sánchez. Esteban. Julio Alberto. Ante el señor. Busca a Pichi Alonso. Calderé. Calderé demasiado largo. Y toda la ventaja para el guardamiento. Estamos en el minuto diez de la segunda parte. Reija. ¿Qué te parece estos primeros diez minutos? ¿Ves algunos cambios con respecto a la primera mitad? Bueno, en los marcajes son los mismos de la primera parte. Lo que pasa es que el Barcelona adelanta un poquito más sus líneas. Para tratar de conseguir una igualada. Y va a ser, si el Zaragoza no tiene la serenidad de controlar la situación, va a crear el Barcelona bastantes situaciones de peligro. Aldúa, ¿a ti qué te parece estos primeros diez minutos del Barcelona? Pues sí, efectivamente el Barcelona ha salido con más garra. Está volviendo a ese pressing que es habitual en el equipo. Y yo veo a Schuster también con muchas ganas. Y, en fin, creo que hay mucho partido por delante todavía. Aldúa es muy benevolente con Schuster. Porque Schuster lo que le está ocurriendo últimamente es que tarda mucho en regresar hacia la zona media de su equipo. Y hasta el momento se ha limitado prácticamente a sacar las faltas. Cuando Pardeja trataba por ahí de buscar el hueco para penetrar. Y ahí está Marcos. Hemos visto antes a Kloss. Dos hombres ofensivos en el Barcelona. A los que parece que su entrenador va a dar entrada en esta segunda parte. Buscando, lógicamente, más posibilidades ofensivas para buscar el empate. Werri ha tenido que abrir el balón porque se le echaban encima cuatro jugadores del Barcelona. Va alta de saque de Víctor. El balón, por tanto, lo pondrá ahora en juego el Zaragoza. Y Werri deja que venga Casuco. Le va a llamar la atención Sánchez Arminio a Werri. La atención y la tarjeta por pérdida deliberada de tiempo. Tarjeta a Werri por pérdida deliberada de tiempo. Él había pedido el balón a Rubén Sosa para sacar y luego lo dejó para que viniera Casuco. Schuster es. Y señor Julio Alberto que cede a Uribe. El balón que busca Pichi Alonso lo recupera Werri para el Zaragoza. Señor y Pardeza. Juan Carlos colocó para Schuster. Lo recupera, sin embargo, Juan Carlos. Error de nuevo en el pase. Carrasco. Abre para Esteban. Esteban Pichi Alonso ha cortado García Cortés. Que se ha complicado ahí con ese balón. Que llega a pies de Pardeza. Juego para Julia. Casuco. Casuco el que fuera ya para Herrera. Pineda. El ritmo de juego del primer tiempo se ha perdido. Ambos equipos están ahora en plan mucho más conservador en lo que respecta. Ha habido falta ahí de Sánchez a Pineda. Hacia Werri. Ha saltado más Julio Alberto, Pineda, Pardeza y Esteban. Julio Alberto, ante él Juan Carlos, Calderé. Sánchez. Perseguido por Rubén Sosa. En el centro de Sánchez lo despejó García Cortés. Ha cedido bastante terreno el Zaragoza en esta segunda parte. Cuando ya nos acercamos al minuto 15. Carrasco Pichi. Su intención era buena porque había visto la posición de Esteban. Su intención fue buena pero no le salió. Efectivamente está. No le ha salido ese taconazo y ha sido una lástima porque se ha perdido una gran oportunidad. Ha controlado Julio Alberto ese balón. García Cortés y Carrasco luchan por controlarlo. Y córner. Córner para el Barcelona. Segundo. Y Alessanco. De nuevo. Ha forzado un nuevo córner. Reza sorprende realmente que siempre vaya Alessanco y el Zaragoza no haya tomado ninguna precaución. Bueno yo lo vengo observando desde la primera parte. De que Alessanco siempre se queda en el segundo palo. Y siempre recibe la pelota. El Zaragoza tendrá que tener mucho cuidado para controlar este jugador. Ahí está ahora Calderé. De nuevo a Alessanco. Ahora corta. El balón para Julio Alberto. Fuera de juego de Pichi Alonso. Fuera de juego de Pichi Alonso. Lo que va a sacar ya Julia. Lo hace para su guardameta Cedro. Víctor. El que ha cortado. Y Carrasco y Casuco. Los que luchaban por ese balón que se lleva Herrera. Perseguido por Víctor. Fuera de juego de Rubén Sosa. Fuera de juego de Rubén Sosa. Lo señaló muy bien el juez de línea. Cuando Schuster. Fuerza ahí la situación. Con Rubén Sosa que le ha quitado la pelota. Señor. Ha cortado Sánchez. Atención a la salida del Barcelona en este contraataque. Error en el pase de Sánchez. Controla Julia. Ante Schuster. Ahora de nuevo Rubén Sosa. Y falta de Sánchez. Ya la pelota de nuevo en juego. Rubén Sosa. Cortó Sánchez. No ha salido la pelota. Schuster que no ha controlado. Ha cortado Casuco. Herrera. Vardeza. Hacia Pineda. Cortó. Muy bien ahí ahora Migueli. Esteban. Ha interceptado. Guerri. Guerri. Hace un puyo abierto. Migueli. El que cortó esa jugada. Ataque del Zaragoza. Se ayudó del brazo. Juan Carlos. Juan Carlos. Por tanto falta favorable al Barcelona. Aldúa. Sigue siendo emocionante el partido. El Zaragoza no cede. Y ahora mismo esta jugada de Guerri. Pues ha sido peligrosa. Suerte que Migueli está en gran forma. Y ha alejado. Bueno la impresión es de que el Barcelona está forzando el empate pero que está desarrollando un juego que no está muy acertado, muy inspirado. Ahora vemos a Schuster. Ahora vemos a Schuster pero Schuster hoy lo veo bajísimo, bajísimo incluso de forma física. Saque de banda. Saque de banda. La opción a llegar a ese balón que le envió a su compañero. Esteban hacia Pichi Alonso. Atención descolocado García Cortés. Pero no controló. Ahí fue un error de control de Pichi Alonso. Sí, pero la pelota venía fuerte. Pichi ya intentó parar con el pecho pero se le fue un poquito lo suficiente para que el portero se anticipara. Herrera. Rubén Sosa que no controla. Y el saque de banda es favorable al Zaragoza. Ese centro fallido de Pineda creo que se debe al hecho de que había tenido una larga carrera a Trompicones. Y cuando ha ido a entregar el balón ya le faltaba precisión porque le faltaban fuerzas. Cuando se ha llevado ese balón Herrera. Señor. Abre para Guerri. Juan Carlos. Jugando ahora el Zaragoza al primer toque. Cortó a Lesanco. Esteban. Víctor. Perseguido por Juan Carlos. Carrasco. Schuster. Atención Schuster. Schuster. Fuera. Tenía muy poco ángulo Schuster pero trató de colocar la pelota. Una buena oportunidad para el Barcelona. Sí, muy bonita la jugada de la cesión de Carrasco a Schuster. Pero lástima porque se le ha ido... Se ha ido un poquito escorado a la izquierda y cuando ha intentado rematar ya la pelota estaba fuera. Ahí tienen al autor de esta jugada. El alemán Schuster. Que ha hecho despertar a los seguidores del Barcelona. En su localidad. De momento eran los del Zaragoza. Lógicamente van por delante en el marcador. Los que iban ganando en apoyo desde la grada. Y esa jugada de Schuster ha hecho despertar a los del Barcelona. Cuando ahí está Sánchez. Incorporándose al juego. Vemos de nuevo la falta. Y Migueli el que envía hacia Pichi Alonso. Ha cortado Giulia. Víctor Carrasco. Schuster. Atención. Ha penetrado muy bien Schuster y García Cortés. Se ha adelantado a Calderé en el remate. Bueno, Schuster en los dos momentos en los que ha despertado ha demostrado esa gran calidad que tiene. Y es una lástima que en un encuentro como este no se haya prodigado más. Atención. Gedrún. Ha despejado. Pardeza. Despeja como puede puesto que era el jugador más adelantado del Zaragoza en este momento. Minuto 21 del segundo tiempo. Cuando controla Esteban. Calderé. Alessanco. Tratado de cerrar el señor. Víctor. Domina ahora insistentemente el Barcelona. y Calderé, el que ha disparado ese balón, que ha atrapado Cedrún. Que está haciendo gestos a sus compañeros de que se adelanten. Puesto que este dominio continuo del Barcelona puede en algún momento darle fruto. En este momento se ha producido algo que ya habíamos echado en falta en la primera mitad. Y es que Alessanco se ha adelantado no a rematar un córner, sino a apoyar una jugada. Y también Julio Alberto ha llegado desde atrás. Vamos a adelantar la falta, señor. Ahí tiene la señor. El ruti que estaba colocando a sus defensas. Hacia Herrera y Pineda. Ha tocado Herrera. Saque de puerto. Cuando Julio Alberto ha enviado ese balón que ha cortado Casuco. Juliá. Juan Carlos que no controla. Y el Barcelona. De nuevo en posesión de la pelota. Julio Alberto. Esteban. Juan Carlos con el Schuster. Ha cortado Juliá. Julio Alberto. Sigue el balón en poder del Barcelona. Calderé. Hacia Carrasco. Ha despejado García Cortés. Calderé para Migueli. Julio Alberto. Pineda con él. Se ha llevado la pelota Pineda. Ardeza y Migueli. Pineda. Falta de Julio Alberto. Desentendido del balón. Y empujó a Pineda. Cuando parece que se van a producir los cambios en el Barcelona. Ahí están Klos y Marcos recibiendo instrucciones del entrenador. Y parece que el míster del Barcelona se va a decidir en la carta de ataque decididamente a sacar dos hombres de área. Mientras vamos a ver el lanzamiento de esta falta. Rubén Sosa. A probar fortuna de nuevo. Ha tocado en Julio Alberto y córner. Segundo córner para el Zaragoza. Rubén Sosa al lanzamiento. Y vamos a ver qué hombre retira el Bartolom para dar entrada a Klos y a Marcos. Toca Rubén Sosa. Schuster para Julio Alberto. Saque de puerta. Ahora van a entrar. De momento se va a retirar Carrasco. Y entra Klos en su lugar. Vamos a ver. No lo ha visto Sánchez de Arminio. Se ha puesto la pelota en juego. Ha cortado Herrera. Para Pineda. Schuster. Juega hacia Pichi Alonso. Despejó Guerri. Casuco. Rubén Sosa. Pardeza, señor. Y Pineda en el contraataque. Sigue Pardeza. Y falta de susto. Ahora se le indica desde la banda los cambios. Y de momento el número 15 Klos. Por Carrasco. Y vamos a ver el número 14. Marcos. Vamos a ver por qué. Se le tira Carrasco. Minuto 25 y medio del segundo tiempo. Y ahora Esteban. Y sale en su lugar Marcos. Así pues se retiran Carrasco y Esteban. Y han entrado Marcos y Klos en el Barcelona. Para Reija el cambio realizado por el Barcelona supone un mayor temor a la derrota o no? Bueno, yo creo que el entrenador de Barcelona se lo va a jugar toda una carta y va a ver si con la habilidad de Carrasco pues pueden conseguir igualar este partido. Rubén Sosa ha tirado contra la barrera. Señor. Quiso jugar con Guerri. Ha cortado Julio Alberto. Víctor. Ahora el Barcelona con tres hombres. Arriba Marcos, Pichi Alonso y Klos cuando ha habido esa falta a Víctor. Marcos por la derecha, Pichi Alonso y Klos. Los hombres ahora de ataque del Barcelona. Suster, el que va a lanzar una vez más. Ale Sanco, el que busca el balón, que ha cortado García Cortés. Ale Sanco no ha tocado bien. Pineda y Marcos. Salió la pelota fuera de banda favorable al Barcelona. Deja Klos para Sánchez. De nuevo Ale Sanco. Señor y Calderé. Suster. Ha despejado Juan Carlos. Migueli. Pichi Alonso. Ha tocado para Marcos. Vamos a ver si puede controlarlo. Ha salido la pelota. Ha empezado el gol de línea. Ya había salido la pelota por la línea de banda. Juan Carlos. Le ha quitado el balón. Suster, Pichi Alonso puede aprovecharlo. Klos busca el remate y Cedrún ha controlado. Herrera. Pardeza. Señor. Pardeza. Falta de lucha. Taldúa. Taldúa. De tu punto de vista ha estado acertado la retirada de Carrasco y Esteban por estos dos hombres. Bueno, yo la retirada de Carrasco no la entiendo muy bien. La de Esteban sí porque Klos es un hombre que tiene que jugar arriba, que va muy bien de cabeza. Precisamente es donde el Barcelona puede nivelar este resultado. Ahora el entrenador sabrá por qué ha hecho este cambio de Carrasco. Cuando ha sacado ya García Cortés, Calderé, Schuster, de nuevo Calderé. Juega para Klos. Juliá con él. Klos de nuevo para Schuster. Schuster no ha podido salvar al tercer hombre de Zaragoza. Y Pardeza con el balón. Pineda, Miguel y se ha cruzado Sá que levanta a todo el Zaragoza. El Zaragoza está realizando una labor de gran sacrificio en defensa. Y la prueba es que en ocasiones incluso Pardeza está defendiendo. Por el centro de la zaga el Barcelona se empeña en penetrar. Y ahí se le forma una maraña de zaragozista que parece ya impenetrarle. Pardeza. Bueno, se ayudó de una mano para controlar el balón. Schuster ha jugado ya para Calderé. Víctor. Víctor, mi señor. Juli Alberto, Ale Sánchez. Marcos. Primera detención en el juego. Se ha alejado con él. Víctor, Víctor, Guerri y Marcos. Saque de banda para el Barcelona. 30 minutos de juego. El segundo tiempo. Ahí lo tienen. Sigue ganando el Zaragoza por un golajero. Desde el minuto 34 del primer tiempo. Juli Alberto para Ale Sánchez. Pardeza, Rubén Sosa. Atención a la salida. Dos hombres del Zaragoza contra uno del Barcelona. Rubén Sosa, ahora ya también Pineda. Pardeza. Le ha pasado demasiado largo el balón. Y ya se ha colocado la defensa del Barcelona. Pineda. Balón controlado dentro del área. Tampoco. El club ha cistado Pineda. En estas dos. En esta acción. Primero Rubén Sosa. Le pasó demasiado largo. A Pardeza. Y ahora error también en el pase de Pineda. Schuster. Schuster. Pichi Alonso. Va a tratar de controlar. Le ayuda a Julio Alberto. Falta de Casuco a Julio Alberto. Una pena esa jugada del Zaragoza. En el anteataque anterior. Sí, fue una jugada que Rubén Sosa dio ya de darle mejor la pelota a Pardeza. Pero ahí se observa ahora un cambio posicional en cuanto a los marcajes. Ya que el señor se está encargando ahora de Víctor. Que parece ser que es el que más fuerte está en el centro del campo en el Barcelona. Hay un jugador del Zaragoza caído dentro del área. Insiste el Barcelona en su ataque. Y el balón para Rubén Sosa. Rubén Sosa y Pardeza. Entre cuatro jugadores del Barcelona. Se va Rubén Sosa. Qué bonita la jugada del Paraguayo. ¡Fuera! Qué magnífica jugada ha protagonizado Rubén Sosa. Una jugada muy bien llevada por Rubén Sosa. Y que no cristalizó en gol de verdadero milagro. Minuto 32. De la segunda parte. Ahí vemos de nuevo la jugada de Rubén Sosa. Y su disparo cruzado. Que se va afuera. Ahora vamos a ver si atienden ya al jugador del Zaragoza. Caído. Veamos que es Julián. Ahora es el chico. Y ahí tienen el rostro del presidente del Barcelona. Equipo que de momento va perdiendo. Caldúa. Estamos a 13 minutos prácticamente. Pues sí. Se está cortando el tiempo. Pero el Barcelona está luchando. Y yo tengo todavía confianza y esperanza de que podamos empatar este partido. De todas formas el Zaragoza se está defendiendo muy bien. Incluso atacando con mucho peligro como la jugada que acabamos de ver de Rubén Sosa que ha estado a punto de ser gol. Ahí está el doctor Villanueva, médico del Zaragoza. Reclamando asistencias para Julia. Y parece que afortunadamente va a reintegrarse al juego. El hombre libre. Este fenomenal jugador. Que acaba de pasar esta temporada del Deportivo Aragón. que se ha afianzado perfectamente en el primer equipo. Ya de nuevo la pelota en juego. 33 minutos del segundo tiempo. Y Julia precisamente el que ha cortado. Pineda. Se llevó Schuster la pelota. Sánchez. De nuevo Schuster. Ante él Pineda. Schuster hacia Pichi Alonso. Y ahí la ventaja es clara. De Cedrún. En los balones más abiertos. Pero en el juego aéreo cerrado. Ahí la estatura de Cedrún tiene toda la ventaja. Marcos y Juan Carlos. Víctor. Señor junto a él. Y córner. Quinto córner del Barcelona en el segundo tiempo. Y suben inmediatamente a rematar Miguel y Alessandro. El apoyo de los Clos. Pichi Alonso. Calderé. Marcos. Todos ellos dentro del área. El Zaragoza. De excepción de Rubén Sosa. Todos los jugadores defendidos. Schuster va a jugar hacia Víctor. Pichi Alonso y Clos. Ha despejado Juliá. Herrera. A la pardeza. Va a llegar ante Sánchez. Se lleva el balón Migueli. De nuevo Sánchez. Schuster. Ha tocado Señor lo suficiente para que sea corto. Nuestros dos invitados podrían responder si esto huele a prórroga. Pues bueno. Yo tengo que decir que el Zaragoza parece ser que está acariciando la victoria. Y por eso se está replegando quizás un poquito demasiado. Atención efectivamente porque Cedrún le ha quitado el balón de la cabeza a Pichi Alonso. Y ahora la pelota sigue en poder del Barcelona. Reclamaba Rubén Sosa falta. Calderé. Marcos. Marcos hacia Pichi Alonso. Casuco. Pardeza. El Barcelona totalmente volcado. Zaragoza acariciando como dice Reza. La victoria a nueve minutos y medio del final. Pero el Barcelona insiste en su ataque. Calderé. Abre para Alensanco. Marcos. Marcos y García Cortés. Se ha dejado caer Marcos. Después del regate. Rubén Sosa. Y Julio Alberto le ha quitado el balón. Schuster. Schuster. Había cuatro jugadores del Barcelona. En busca del remate. Séptimo córner. Momentos difíciles para el Zaragoza. Bueno, estos van a ser unos momentos críticos para el Zaragoza. Porque está totalmente el Barcelona volcado en la portería en el área del Zaragoza. Yo creo que vamos a empatar. Vamos a empatar. El Zaldúa, el que hablaba de esa manera, cuando Kloss obstaculizaba a Zedrún y Sánchez Arminio, ha indicado la falta. Ahí tienen al presidente del Atlético de Madrid, del Barcelona y al alcalde de Madrid. Nego Barranco. Siguiendo. Cuando Rubén Sosa se viene a la banda para recibir asistencia. Y Zedrún pone la pelota en juego. Hacia Güerri. Ha cortado Díctor. Va a tratar de llegar. No. Muy bien Sosa. Ahí lo tiene. Fuera del terreno de juego. Recibiendo atención. Y para Zaragoza de momento con... ...diez jugadores. Julio Alberto, el que ha tocado. Pineda, Güerri. Güerri para Pineda. Después de Julio Alberto, pero no pudo controlar. Y córner. Sobre Calderé. Golpeó el balón. Y córner. Lógicamente hay mucha emoción en estos siete minutos y medio que quedan hasta que se cumpla el tiempo reglamentado. Emoción en el campo, en los graderíos. Puesto que el Zaragoza sigue ganando por 1-0. Sigue... Por tanto, dominando el partido. Y el Barcelona busca la igualada. Ha rechazado Alessanco. Güerri. Rubén Sosa. Que ya se ha incorporado. Hacia Pineda. Ha cortado Sánchez. Julio Alberto. Víctor. Calderé. Le ha quitado el balón, señor. Le pide Pardeza. Migueli. Ha cortado. Y... ...reclamaba Migueli que le había frenado Pardeza. Ha sido un encontrarazo casual. Pero el árbitro me está gustando mucho porque está aplicando además la ley de la ventaja. Y está pasando desapercibido que es lo mejor que se puede decir de un árbitro. Cuando Schuster juega ese balón. Señor. El que ha dado la volea. Y Víctor. El que inicia esta jugada. Ataque del Barcelona. Kloss y García Cortés. Kloss que aprovecha el rechace. Marcos. Piche Alonso. En el centro del área. Marcos para Schuster. Ha anticipado García Cortés. Víctor. Sigue el balón en poder del Barcelona. Busca fortuna en el disparo de tan lejos. Alessanco. Rechazó García Cortés. El Zaragoza ahora un frontón. Aunque sin despreciar la oportunidad del contraataque. Había indicado falta el árbitro ya. Falta a Migueli. Falta a Migueli. Y atención porque va a haber un cambio en el Zaragoza. Ya se ha puesto la pelota en juego. Minuto 39 y medio. Julio Alberto. Después de Rubén Sosa. Julio Alberto dentro del área. Atención. Ha querido jugar hacia Calderé. Víctor. Alessanco. Sánchez. Todo el Barcelona. Atacando. Marcos se le fue. En el regate se le fue. Minuto 40. Cuando va a entrar Casajús. Un defensa en el Zaragoza. Por Rubén Sosa. Vamos a ver si se va a producir el cambio. Rubén Sosa había venido a la banda para que le atendiesen. Realmente merece una gran ovación. La retirada de Rubén Sosa. Que ha hecho un problema. Sí. Parece ser que además tiene un golpe. Y la entrada de Casajús. Ahora le va a dar un poco más de seguridad. En la parte de atrás. Sobre todo por alto. Que es donde el Barcelona. Puede crearle al Zaragoza algún problema. Bien. Zaldúa. Apenas cuatro minutos y medio. Quedan cuatro minutos y medio. Pero creo que todavía va a haber emoción. Y va a haber oportunidades. Porque el Barcelona está volcado. Y el Zaragoza ha salido claramente ahora. A defender este resultado. Y creo que en estos cuatro minutos. No van a salir del área. Bien. De momento Schuster ya pone la pelota en juego. Pichi Alonso. Y el balón a manos del guardameta. Cedrún. Ahí le ven haciendo gestos a sus compañeros de que se adelanten. Señor y Pardeza son los hombres adelantados ahora en el Zaragoza. Víctor. Pichi Alonso. Klos y Juliá. Alta. Alta. Se le había ido a Julia Klos. Y realizó la falta fuera del área al jugador del Barcelona. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Tocó Pichi Alonso. Había salido antes Klos. Se le fue a Julia. Y este realizó la falta. Atención al lanzamiento de la falta. No se incorpora todavía Klos. No ha salido tan. Sí. Está Ángel Moore pidiendo a Sánchez Arminio. Ahora ya. Le autoriza a entrar. Se cumple el minuto 42. Pero lógicamente esto va a retrasar. Va a añadir algo más al partido. En pura teoría los partidos de fútbol los ganan los equipos que más tienen el balón en su poder. Los que en cien más minutos controlan lo que está ocurriendo en el césped. De acuerdo con esa teoría el Barcelona debería empatar. Pero el Zaragoza está realizando una defensa diría que realmente excepcional. Atención al lanzamiento de la falta. Schuster, Alessanco y Marcos en posición de disparo. Sánchez Arminio indicando la barrera. Su posición. Y atención. Va Schuster. Deja para Alessanco. A la barrera. Alessanco de nuevo. Y Alessanco por tercera vez. A la atención. A la atención señor en el contraataque con Casajús. Julio Alberto y Urruti. Por todo señor la jugada personal en vez de jugar con Casajús. Ha perdido además la oportunidad de tirar a puerta porque Urruti estaba fuera del área. Y lo más práctico hubiera sido eso. Disparar desde lejos por alto. Víctor, Pichi, Alonso. Ha sido el hombre que más ha peleado ahí con la defensa del Zaragoza. El balón estaba fuera ya. Saque de puerta. Minuto 43 y medio. A ver, un segundo cambio en el Zaragoza. Ya lógicamente para ganar tiempo. Está ahí encorchado. Un jugador que se inició aquí en el Atlético de Madrid. Pero de momento Sánchez-Arminio no ha dado autorización a entrar al jugador. Migueli va a tratar de controlar. Minuto 44 del segundo tiempo. Pineda. Migueli, Pardezza, que le roba el balón. Pardoza y señor. Pardezza, Alessanco con él. Sigue Pardezza. Indica el árbitro que se levante. Lógicamente ha tratado de forzar la falta. Pardezza. Julio Alberto. Cada uno utiliza las armas que puede en estos últimos momentos de partido. Juliá ha cedido a Cedrú. 44 minutos y medio. Sigue ganando el Zaragoza 1 a 0. Migueli. Últimos instantes del partido. Sigue la tensión. El Barcelona apurando sus últimas oportunidades. Y ha habido falta ahí de Pichalos. Ahora piden el cambio. Dice Sánchez de Arminio que no. Hasta que no salga la pelota fuera del terreno de juego. Ahora sí. Ha autorizado a que se retire Pardezza. Ya se ha cumplido el tiempo. Y entra acorchado por Pardezza. Corchado por Pardezza en el Zaragoza. Ahí tienen ya el tiempo. Y vamos a ver lo que añade Sánchez de Arminio. Ha intentado llegar corchado precisamente a ese balón. Julio Alberto. Julio Alberto. Balón al área. Buscando a Kloss. Vale, Sanco. Sánchez. Ya ha llevado la pelota García Cortés. Y falta. Se ayudó del brazo. Ha indicado el árbitro. Aquí tenemos la última oportunidad para igualar este partido. Porque prácticamente el tiempo está acabado. Y en esta última jugada, en esta última falta de Schuster, puede venir la salvación. El Zaldúa, el que habla. Schuster. Marcos, el que ha tocado, fuera. Saque de puerta. Saque de puerta. Vamos a ver lo que añade Sánchez de Arminio. Los seguidores del Zaragoza festejando lo que de momento es su triunfo. Al grito de campeones, campeones. Pedrún hacia Señor. Julio Alberto. Falta de Julio Alberto. Falta de Julio Alberto. El propio Julio Alberto que va por la pelota. 47 minutos. Se cumplen ya de la segunda parte. Y el Zaragoza. Que va a poner la pelota en juego. Tiene el balón en su poder. Cambia Señor. Hacia Corchado. Final del partido. Final del partido. Triunfo del Zaragoza. Merced a ese gol de Rubén Sosa. En el minuto 34. Vamos a comenzar por Reija. Lógicamente, felicidades Reija. No lo bueno. Bueno, yo quiero felicitarle todo corazón a todos los jugadores. A la directiva y a toda la afición aragonesa. Que después de 20 años vuelva a conquistar otra vez este preciado trofeo. Así que un abrazo para todos y felicidades. Taldúa. No ha podido conseguir el empate el Barcelona. Pues no, no ha sido posible. Pero yo diría que el Barcelona hoy ha salido con la cabeza bien alta. Ha perdido esta final. Pero ha luchado y ha peleado como jabatos. Y el fútbol es así. En una jugada de rebote nos han metido el gol. En definitiva lo que ha servido. Yo felicito también al Zaragoza por este gran triunfo. Pero el Barcelona tiene que volver a casa con la cabeza bien alta. Porque han caído como tenían que caer. Con la cabeza muy alta y sin decaer en su ánimo. Porque el Barcelona tiene una gran cita. El próximo día 7 en la final de la Copa de Europa. Mañana la cita es en Zaragoza. Alrededor de la una de la tarde llegarán los jugadores del Zaragoza a la Plaza del Pilar. Y Estudio Estadio en su primera edición tiene previsto conectar en directo. Para transmitir esa recepción de Zaragoza a los campeones de Copa. Vemos las muestras de alegría de los jugadores del Zaragoza. Que están siendo felicitados deportivamente por los del Barcelona. Y Reyja que vivió triunfos como en el año 64-66. ¿Qué se siente en ese momento? Estamos viendo los rostros de alegría de los jugadores. Bueno, esto es revivir un poquito aquellas épocas. Y de verdad yo me siento ahora como un jugador más. Me iba de la misma alegría. Y por eso me explico estos abrazos de emoción que están recibiendo todos los jugadores del Zaragoza. Creo que mañana en la ciudad le van a hacer un calorísimo homenaje. Y un recibimiento grandioso. Y ahí está Su Majestad el Rey. Preparado ya para hacer entrega de la Copa de Campeones. Que lleva su nombre al capitán del Zaragoza, Juan Señor. Los jugadores del Barcelona deportivamente en el terreno de juego. Esperando junto a los jugadores del Zaragoza la recepción de la Copa. Desde un punto de vista estrictamente deportivo. Yo creo que deberíamos calificar el encuentro de bueno. Ha habido jugadas de gran brillantez. Ha habido calor. Ha habido la emoción propia de una final de Copa. Ha habido un equipo que si bien es cierto que ha marcado el gol de un modo un tanto afortunado. Ha sido sin embargo el que probablemente a lo largo del encuentro ha derrochado más emoción. Ha sido el equipo que quizá ha luchado más para conseguir la victoria. El Barcelona le ha faltado hoy. La fortaleza que en otras ocasiones tiene. En ese jugador excepcional que se llama Schuster. Y en ese hombre de prodigiosa fuerza también que es Calderé. Pero el Barcelona en los momentos en que ha intentado conseguir el triunfo. Ha demostrado que podía estar a la altura del mejor campeón. Y ha demostrado evidentemente que podía en cualquier momento lograr la igualada. Bien hay que decir que acorde con el partido también ha estado Sánchez Arminio. Que será un digno representante del arbitraje español en el próximo campeonato mundial de fútbol de México. Hay los jugadores del Zaragoza acercándose hacia los lugares donde se encuentran sus seguidores. Aquí junto a nosotros tenemos a Carlos Lapetra. Que fue protagonista con Reyja de varias finales con el Zaragoza. Sí, de cuatro finales. Pero yo creo que tanto Severino Reyja como yo creo que estamos ahora más emocionados que cuando éramos protagonistas de una forma más directa. ¿Cuál ha sido la clave del triunfo del Zaragoza? Bueno, para mí ha estado en que tanto el portero como la defensa han hecho un partido extraordinario. Extraordinario. Y efecto 20 minutos en que el Barça ha apabullado un poco al Zaragoza. Luego lo demás, el Zaragoza ha respondido bien y hemos pedido marcar uno o dos goles más. ¿Es tan bueno este equipo como el glorioso de los cinco magníficos? Bueno, es muy buen equipo. Aquel equipo de los magníficos fue sensacional. Este es un buen equipo. Y yo creo que lleva camino de igualar y hasta de superar aquellas azañas. Bien, ahí está ya Juan Señor dirigiéndose, saliendo del terreno de juego para dirigirse hacia el palco presidencial y recibir la copa de manos de su majestad el Rey. Y el Zaragoza lo que ha venido a demostrar también hoy es que en la copa sigue siendo la bestia negra del Barcelona. Porque aunque el Barcelona esta temporada y la temporada anterior le ha ganado todos los partidos en la liga, en casa y fuera. Sin embargo, en la copa, después de ganar aquella final de 1963 en la que Zaldúa marcó un gol, nunca más volvió el Barcelona a eliminar al Zaragoza en competiciones de copa. El Zaragoza lo eliminó en el 64, en el 65, en el 66 y en el 75. Todas las oportunidades que se volvieron a encontrar después de aquel año 63, el Zaragoza le ha tomado la medida en copa. Insistimos porque en la liga le ha ganado siempre el Barcelona en las dos últimas temporadas. Pues parece que sí, porque el Barcelona llevaba cinco partidos consecutivos venciendo al Zaragoza. Y sin embargo hoy en este partido tan importante, pues las cosas han cambiado. Pero en fin, hay que decir que el partido ha sido extraordinario, ha sido muy emocionante. Y en fin, hay que felicitar nuevamente por mi parte al Zaragoza. Yo estoy muy triste, pero el fútbol es así. Unas veces se gana y otras se pierde. Y aún, como decías tú muy bien, nos queda la oportunidad de esa final de Copa de Europa en Sevilla. Que ahí es donde el Barcelona tiene que hacer el sprint final y el colofón a esta temporada. Y ahí está, la Copa de Su Majestad el Rey, que va a recibir Juan Señor. Que ha llegado ya al campo, está saludando a Su Majestad la Reina, al presidente de Uruguay. Y ahora conversando con Su Majestad el Rey. Y recibe en estos momentos la Copa de Campeones. La edición número 85 para el Real Zaragoza. Que ha ganado al Barcelona por un gol a cero. Según la afición zaragozana, Zaragoza debía ser campeón esta vez. Porque perdió, desde las seis ocasiones que ha jugado al final, ha perdido la 1, la 3 y la 5. Y ha ganado la 2 y la 4. Y esta, como era la sexta, le correspondía al 35. Sigue Juan Señor, recibiendo las felicitaciones de Su Majestad el Rey, del presidente Felipe González, de Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay. Y del resto de autoridades que se encuentran en el palco. Una vez más, mostrando el trofeo, que ahora va a bajar al terreno de juego a compartir con sus compañeros. Pues, estas son las imágenes de felicidad del Real Zaragoza con la Copa, con Antonio Cedrún, cogiendo la Copa, abrazándose a todos sus compañeros. Falta la Copa de Champana, ¿verdad? Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Mira, en este momento estoy en una situación un poco... De estas de... cuando te das cuenta en estas cosas y dices, joder, Dios mío, qué bonito era el fútbol. Que me gustaría volver otra vez a ser futbolista, ¿no? Porque a mí algunas veces, pues con el trabajo que llevo, entonces se te olvida un poco, ¿no? Pero el mono ese de ser futbolista, cuando estás en esta situación, ostras, ya verás, por culpa vuestra, ahora me voy otra vez y ya verás, ya tengo el mono de tres días de... De tres días de juego. Quiero volver otra vez a ser futbolista, quiero ser futbolista, porque la gente echa mucho en falta, ¿no? Esta vida era muy buena, ser portero a Zaragoza, vuelves a tener. Entonces, pues esta nostalgia, incluso me saldrá la palabra, estoy feliz, ¿no? Sí. Pero triste, ¿no? Sí. Porque son cosas, son cosas que tienes en esta vida y, claro, ahora se me pasará otra vez, pero realmente a falta de la copa de champa para tomar. Bueno, ¿y qué recuerdas de ese momento? Estás, Andoni, en el centro del campo abrazado. Ah, en una nube. Estás en una nube, Rubén Sosa, centro del tío. No, allí te viene uno, le das un beso, le das un abrazo, te viene uno con una cachofa aquí en la boca para que hable, y digas, fenomenal. O sea, estás en otro mundo. Estás en una situación que ya no, que no, no, estás, ay, ¿sabes qué has ganado? ¿Sabes? Y yo lo único que veía, quería ver a, ver la tribuna muchas veces, ver a mi mujer. Claro. Que me había, me había casado recién, bueno, en el interior. O sea, ¿hacía poco que estabas casado? Sí, sí, un año, y mi madre. Mi madre ha ido a todas las finales de Copa del Rey de mi padre. Y mi madre ha estado en todas las finales de Copa del Rey. Pues yo pienso que mis dos mujeres han sido mi mujer y mi madre. Y mi madre ha sido la que más me ha marcado en esta vida por ser, más que mi padre, porque mi padre ha estado viajando mucho. Entonces, yo sé que ha ido a todas las finales y estaba buscando a ver si estaba en mi madre, porque mi madre, bueno, pues relacionaba a mi padre conmigo. Bueno, seguía la estirpe de fútbol. Y tengo una anécdota de mi madre que le pegó una patada a una persona que estaba al lado de él, después de cuando terminó el partido, le pegó una castaña, le pidió perdón y eso. Pero bueno, fue una alegría. Lo estaba buscando en la tribuna y no los pude encontrar. Hemos visto que fue tan solo Juan Señor el encargado, como capitán, claro, de recoger esa copa. Cuando hubierais deseado, pues, como posteriormente se ha hecho en las finales de Copa del Rey, de pasar todo el equipo. Que es un momento que después, ya lo recordaremos en otra ocasión, lo has vivido contra el Celta de Vigo. Sí, contra el Celta y con la Copa. Y con la Copa. En aquellos momentos, estaba en el césped y pedía a Juan Señor, ¿qué se siente? Pues, es decir, pues... Pues baja pronto que quiera tomarla. Baja porque quiero darle un besazo a la copa y llenarla de cualquier cosa, ¿no? Y, hombre, no se hubiese... Todo el mundo estuvo comentando, no se hubiese gustado estar allí. Saludar a todo, a toda la gente, al Rey, a la Reina, a nuestro presidente, bueno, pues a todo el mundo. O sea, agarrar los abrazos y, bueno, y tener la oportunidad de estar allí y poder dar a nuestra afición nuestra copa. Pero, bueno, menos mal que después, bueno, pues ha cambiado un poco eso y a partir de, no sé si al año siguiente o dos años, ya los jugadores pasaban como tipo el fútbol inglés y todo eso. Que realmente eso da un colorido especial, ¿no? Y una emoción personal también a los jugadores, claro. Y luego lo malo que para subir hacia arriba tienes que tener una coraza porque te dan unos golpes de alegría. Y hemos hecho a Juan Señor, además, como es, todo el mundo lo tocaba. Juan Señor bajó, mide 1,50, mide 1,20 ahora. Pero, claro, es igual, podía recibir, claro, la gente te saludaba, pero, joder, los saludos eran de un enemigo. Pero, bueno, te ponían cachirulos, te ponían todas las 50.000 cosas y realmente fue una salida. Dimos vueltas y vueltas y vueltas y pudimos estar hasta las tantas allí, ¿no? Sí, porque la afición zaragocista que se desplazó, que siguió mayoritariamente la final, estaba increíblemente feliz. Después de 20 años había conseguido la ansiada copa y me imagino que lo dedicabais también a los aficionados. De hecho, el recibimiento en Zaragoza fue... Bueno, fue apatóxico en la Copa de Europa. Bueno, no sé si lo recordarás tú. ¿Puedes hacer un paralelismo con la recopa que ganasteis? La recopa fue muy importante. Ah, era mucho más interesante. Pero hasta ese momento, la matcha va a celebrar. Lo que pasa es que el 86 marcó la... fue muy importante para nosotros, es decir, y para Aragón. Aragón se identificó con el de la Zaragoza. Siempre yo me acuerdo que decía muchas veces, oye, este equipo representa a Aragón. Entonces, esa identificación no son a los colores del de la Zaragoza, sino todo aragonés se identificaba con el club. Tenía su bandera nacionalista. Bueno, 50.000 cosas. Entonces, había una sensación de decir, yo me siento aragonés, estoy orgulloso de este equipo. Entonces, se volvió otra vez a empezar eso. Porque, claro, en 20 años se había quedado frío, nada. Y entonces, claro, dices, oye, juegas contra el Barcelona. Y oye, que no es el de Zaragoza, que estás aquí representando a tu Aragón. Y entonces, esa fue la clave de que se volvió otra vez a identificarse el club de Zaragoza, como en su momento fue el CAI, el baloncesto, en todo esto. Pues la identificación a una tierra y eso es lo que hacemos. Y concretamente Zaragoza cogió la bandera. Mira, por cierto, la Virgen del Pilar estaba guapísima con el manto que me había regalado el club, con las bodas de oro. La bodas de oro, sí. El manto, que las veces que, bueno, cuando hay una... Siempre es cuando hemos ganado algún título y cuando siempre, al comienzo de temporada, cuando tienes la presentación, vas allí y está el manto. Le dimos mil besos. Realmente fue la Virgen del Pilar hizo un milagro, bueno, hace muchos milagros, pero el milagro fue el de Najín. El regalo de Najín de la final de la Copa, que tuvimos la suerte de... Eso es un premio de ella. ...de recordar en memoria deportiva con el entrenador, Víctor Fernández, que realmente estaba exsustante y para él ha sido el triunfo más importante. Y supongo que para Andoni Cedrún también. Sí, realmente, yo, mira, estamos hablando del 86, relacionados un poco con la Copa, pero los títulos no te das cuenta cuando pasa el tiempo. Es decir, si ganas, fíjate que somos felices, hemos ganado una Copa, pero no te das cuenta, te das cuenta 10 años después o 15 años después. ¿Es cuando pasa mucho tiempo? Mucho tiempo. Contra el valor que tenía. El valor que tiene la Copa. Señores, el Raza-Rosa tiene cuatro títulos de Copa, ¿eh? Y entonces, uno de los títulos estábamos ese número de jugadores. Y eso es cuando te valoras. Entonces, la Copa mucho más, un título europeo, cuántos equipos españoles han con título europeo. Y eso se va a lograr a largo tiempo, sin pensarlo desde el primer momento. Y debe ser importante para un jugador el haber, como tú bien decías, haber sido partícipe, miembro de ese equipo histórico que lo ha conseguido, ¿no? Sí, sí, hubo una época muy buena. Esa de los 86 fue buena porque al año 87 jugamos las en final de la Recopa. Que fue, me acuerdo de ser famoso, contra el Dream Team de Laias, ¿no? Que nos eliminó en la semifinal de Laias con Johan Cruyff. Fíjate, Van Basten, Siloy, Rijkaard, Benzot, ganaron la Recopa. En Atenas. Teníamos un gran equipo. Y ese año nos quedamos también en una buena posición. Quedamos quintos, no entramos en UEFA y quedamos en semifinales de la Recopa, ¿no? Y bueno, se había hecho un equipo bueno. Luego hubo una transición y más tarde ya vino la época de Antís, también, que fue buena, que estuvimos en UEFA, pero solamente en UEFA. Pero luego ya vino Víctor y ya fue ya la época más dorada que ha podido tener Raza-Raoza, junto a los magníficos, junto a los alifantes, un poco la historia, que sé, un poco de Raza-Raoza. No, no, veo, además, hemos de decir que lleva un concurso en la televisión. Explícanos, tenemos un concurso, además, muy interesante de la historia del Zaragoza. Sí. Nosotros tenemos un concurso, estamos en la televisión de Antena Aragón, ahí estamos con un reto importante para Aragón. Y bueno, hago un programa, pues, de estilo este deportivo, con un compañero presentador, un estilo, pues, dando todo lo que es la información los domingos del fútbol a Aragón. Y luego hacemos un concurso con la historia de la Zaragoza. Y cuando te toca preguntar alguna pregunta que te toca... No, pero no, no, no. Pero cuando sale Cedrún en la historia de la Zaragoza como parte de la pregunta, ¿qué siente, Andoni? Piensa. Pero no, pero es que las preguntas las hago yo. ¿Alas haces tú? Pero no hago ni una pregunta mía. No, no me gusta nada, no me gusta, no, no me gusta. Hago de todo lo demás, pero no, no soy un poco. No voy a hacer una pregunta. Oye, ¿quién fue el portero que estuvo en la... Pues tú me vas a contestar. ¿Quién ha sido uno de los mejores porteros del Zaragoza? Tampoco, tampoco. Pero estoy seguro que para el público, para los aficionados al fútbol, no ya solo zaragocistas, sino también para cualquier persona que haya... que le guste el buen fútbol, sabe que Andoni Cedrún es parte histórica del fútbol en España, tanto en su paso como en el Eti, como en Zaragoza, tal vez más, y en ese paso breve por el Logroñés y por el Cádiz, que me comentabas antes que has podido compartir como compañero con uno de los más grandes jugadores que ha dado a la historia del fútbol, según tú. Sí, para mí el mejor. Mágico González. Para mí ha sido el mejor jugador del mundo, que ha sido Mágico González. O sea, yo cuando leí una vez también a Kiko, o habló también Kiko, y dijo que era el mejor jugador del mundo, comparto la misma idea. Pues tú has jugado contra Maradona, has jugado contra... Contra Maradona. ...Suster, contra Butragueño, Hugo Sánchez, Mitchell, en fin. Era otro mundo, era un talento impresionante. Lo que pasa es que el talento no estaba acompañado con... Con el cerebro. Con el cerebro. Y realmente era un jugador impresionante, era un niño, y era para él, el fútbol era una diversión. No como otras, por ejemplo, pues con... Han habido grandes talentos y no pasa, pero como jugador ha sido el mejor, Mágico González. Pues tú has sido el mejor en Zaragoza, lo repetimos. No, lo que... Con una estirpe de jugadores como Víctor, como el señor... No, hemos hecho... No, realmente... No, realmente... No, realmente... Gracias.